Muy buenos días, bienvenidos al Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, los que están aquí presencialmente y los que estáis conectados en línea. Antes de empezar, quisiera saludar a la señora Raquel Chalabarte, directora de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Abierta de Cataluña, Universitat Abierta de Cataluña, y el señor Pedro Domínguez, subdirector general de Centros de Gestión Penitenciaria. Bienvenidos, bienvenida y muchas gracias por estar aquí con todos nosotros. Un año más estamos aquí para celebrar esta jornada de Criminología, junto con la Universitat Abierta de Cataluña, dando continuidad así a esta colaboración con las universidades catalanas, que desde el Centro de Estudios consideramos vital. ¿Por qué es vital? Porque esta colaboración nos permite difundir elementos que son clave relacionados con la justicia y abrir también debates para el desarrollo y el crecimiento de nuestro sistema, y este es uno de los principales objetivos que tenemos. Quisiera destacar que afortunadamente la mejora de la situación de la pandemia nos ha permitido este año celebrar la jornada de manera presencial aquí, en la sede del CEGFE, y a la vez llevarnos también todo aquello positivo, todo lo que hemos aprendido durante la pandemia, y mantener por lo tanto todas las ventajas de la formación en línea. Esto nos permite evidentemente llegar a mucha más gente y por lo tanto lo celebramos aquí, pero podemos hacer todo el networking que sea necesario con las pausas, durante las pausas y compartir conocimiento, pero también todos aquellos que no pueden desplazarse puede seguir la conferencia en línea y además la grabamos por si alguien quiere recuperar después el contenido. Este año, con el tema que hemos escogido, que es la delincuencia organizada a nivel transnacional, abordamos una temática muy amplia y por este motivo hemos querido contar con la aportación de cuatro visiones distintas, pero interrelacionadas, que nos permitieran entender el fenómeno en todas sus dimensiones. Contaremos componentes del ámbito académico, periodístico y policial, y del sistema de ejecución penal. Será el señor Federico Varese, del Newfield College de la Universidad de Oxford, Reino Unido, que será encargado de llevar a cabo la conferencia inaugural. El señor Joan Caral, el señor Diego Enríquez, Carlos España y Luis Moreno, que participarán en la mesa redonda. Y por último, el señor Marc Balzeis, que se encargará de cerrar nuestra jornada. Con todos ellos podremos ver cómo este fenómeno delincuencial tiene repercusiones en el ámbito más personal, la afectación a las propias víctimas, y también aquellos más globales con afectación a esferas como la económica, la social, que además implican distintos estados al tratarse de organizaciones transnacionales. Tal y como apuntaba al inicio de mi intervención, como siempre, quiero reforzar este modelo de jornada, que es ya una tradición y que pienso que nos brinda la oportunidad para combinar el mundo académico y el mundo de la práctica profesional, porque todos ellos nos aportan muchísimo en esta transmisión de conocimiento. En este sentido, por supuesto, agradecer, como siempre, a la Universitat Uberta de Catalunya su compromiso para seguir colaborando y sumando esfuerzos para la celebración de esta jornada. Un agradecimiento también a todos los ponentes y, evidentemente, a todos los asistentes, ya que sin ellos esta jornada no sería posible. Espero que encontréis interesante el contenido, que os parezca interesante, y os deseo a todos y a todas que la jornada sea muy provechosa. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y ahora sí, le cedo la palabra a la señora Raquel Chalabalbe, directora de los estudios de Ciencia Política de la Universitat Uberta de Catalunya. Muchas gracias, señora directora. También quiero daros una pequeña bienvenida. No me alargaré mucho porque nos hace mucha ilusión poder organizar conjuntamente esta decimoprimera jornada de Criminología con este tema tan transversal de la delincuencia organizada transnacional. Nos gusta mucho que sea un nuevo escalón, yo diría, en este continuo de colaboración que hace tantos años estamos llevando a cabo con el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada. Y quisiera también agradecer especialmente a los dos organizadores de la jornada, Antonia Linde, directora del Grado en Criminología, Estudios de Derecho de la UOC y Marc Gerón, subdirector de Formación e Investigación del CEGFE por hacer estos esfuerzos. Siempre cuesta mucho organizar una jornada y al final todo es trabajo añadido al trabajo que ya tenemos cada día. Nos gusta muchísimo, nos hace mucha ilusión poder celebrar la decimoprimera jornada, sobre todo con un tema tan transversal, como explicaba la directora, a nosotros también nos afecta, porque en los estudios de Derecho y Ciencia Política, aunque no tenemos la Criminología en el título de estudios, es un puntal en la formación de investigación que hacemos en los estudios y esta también es una de las acciones que lo visibilizan. Pero nos gusta mucho el tema que hemos escogido, que habéis escogido, porque da juego, como decía la directora, a la entrada de muchas otras afectaciones, Derecho, Política, Relaciones Internacionales, aquí tenemos al primer ponente, y el periodismo. Nos hace mucha ilusión, por lo tanto, poder ofrecer transferencia, como decimos nosotros, desde la universidad, en colaboración con el Centro de Estudios Jurídicos, con esta pequeña aportación que podemos hacer desde la universidad. Pero también nos gusta mucho esta temática, porque encaja muy bien con la formación que hacemos en la UOC, más allá del grado de Criminología, ese puntal que tenemos en nuestros estudios. También tenemos oferta de máster y de formación continua, el máster universitario de ciberdelincuencia, pero otros másters propios, temas de conflicto y seguridad, temas de gobernanza global, y que os animo para todos aquellos que todavía tenéis tiempo y ganas de continuar aprendiendo, y le echéis un vistazo, puesto que creo que os pueden interesar. Nada, tan solo decir que estoy muy contenta, especialmente, de poder estar aquí, volviendo ya a la normalidad, primera jornada, decimoprimera, pero primera, que volvemos a celebrar desde la pandemia, y sobre todo muy agradecida también al Centro de Estudios Jurídicos y a su directora por la excelente tarea que están llevando a cabo. Últimamente, en estos dos últimos años, hemos tenido ocasión de colaborar también muy estrechamente, y la UOC forma parte del Consejo Rector del Centro, y la directora del Centro forma parte del Consejo de Estudios de Derecho y Ciencia Política. Por lo tanto, nos hace muchísima ilusión poder continuar colaborando en esta pequeña actividad, bueno, pequeña, gran actividad. Pues nada, muchas gracias. Gracias también a los organizadores. Y ahora, pues le paso la palabra al Subdirector General de Formación e Investigación. Tú lo presentas. Sí, sí, le pagamos la palabra al señor Domínguez, Subdirector de Centros y Gestión Penitenciaria. Buenos días, gracias a la directora y a la UOC también por invitarnos y también por alusiones porque estamos aquí. Cuando oímos delincuencia organizada transnacional, pues dentro del ámbito de prisiones, que es lo que hablaremos hoy, cuando llegamos, digamos que el año ya está hecho, una vez está ahí. Estas personas, pues muchas veces llegan. Y una vez están dentro de los centros, hay una vertiente interna que tiene una doble afectación, que es la propia institución y otras que desde la institución muchas veces se puede mantener un cierto vínculo con ciertos comportamientos. Nosotros hoy os explicaremos un modelo de inteligencia que estamos desarrollando en el que intentamos detectar de gestionar la información que recibimos dentro de los centros penitenciarios. Una evidente es que no haya una afectación en la normal convivencia y orden de los centros penitenciarios, pero también en paralelo y con la guía de información y seguridad, que si hay algo que desde los centros podamos estar haciendo y no haya una represión interna, se pueda coordinar con los policías que sea necesario. Y dentro de los riesgos que estamos trabajando y que intentamos gestionar, uno de ellos son los grupos organizados, que no es exactamente el título de hoy, pero que sí tiene una cierta conexión con determinados hechos. Nada más. Espero que sea una jornada de provecho para todos nosotros, que aprendamos mucho y que podamos incorporarlo también a nuestro sistema penitenciario. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Pedro. Y ahora sí, empezamos. Y vamos a empezar con la ponencia inaugural. Reverbera mucho. Ahora, sí, es que se han de apagar los micrófonos. Muy bien, pues vamos a empezar por esta ponencia inaugural que presentará Antonia Linde, directora del grado de Criminología de la Universitat Uberta de Cataluña. Gracias. 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 Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos a la decimoprimera jornada de Criminología. Desgraciadamente, por limitaciones de espacio, este año hemos podido ofrecer un número de plazas limitadas presenciales y nos consta que las inscripciones prácticamente 48 horas nos hacen muy felices poner de manifiesto que año tras año y tema tras tema continuamos teniendo seguidores. En cualquier caso, ofertamos la posibilidad de organizar esta jornada virtualmente vía streaming y por lo tanto doy la bienvenida a aquellos que nos están viendo y explicando y siguiendo virtualmente. La delincuencia organizada es una temática que hace años que queremos y hay que decir que esto ha sido posible porque hemos podido contar con los ponentes que ahora escucharemos esta mañana y por lo tanto traslado, como han hecho mis compañeros, el agradecimiento a los cinco expertos por su disponibilidad y su interés en participar en esta jornada. Y quiero dar también y aprovecho para dar las gracias también a todo el equipo de compañeros y compañeras del Centro de Estudios Gerudic y de la UOC que han participado en la organización de esta jornada y quiero dar las gracias también al profesor Marval Céis que nos ha ayudado muchísimo como experto de delincuencia organizada y tendréis la ocasión de escucharlo porque cerrará esta jornada. Y me han dicho que de algunas indicaciones antes de dar paso a la conferencia inaugural del profesor Varese comentar que esta conferencia se hará en inglés y los que estáis presencialmente tenéis un receptor de traducción simultánea donde podréis seleccionar el idioma catalán-castellano y podréis escuchar de manera simultánea castellano o catalán. Me parece que en el margen inferior, los que estáis online de la pantalla podéis seleccionar traducción simultánea catalán-castellano. Y como decía, la ponencia será en inglés. Los que estáis aquí podéis formular vuestras preguntas al profesor Varese en catalán-castellano y él recibirá la pregunta en inglés. Se lo traducirán. Pero los que estáis via streaming podéis hacer lo mismo. Os agradecemos y durante estas preguntas al chat porque de esta manera nos... ...la posibilidad de ir captándolas, recabándolas para poderlas formular después. Muy bien, pues después de la presentación tendremos unos minutos para poder hacer preguntas o formular comentarios. Aquellos que estáis aquí lo podréis hacer presencialmente y los que estáis vía streaming también los podréis plantear. Pues ahora sí, ya tengo ganas. Es un placer para mí presentar al profesor Federico Varese. El profesor Varese es jefe del Departamento de Sociología, profesor de Criminología e investigador senior del Nafel College de Oxford y su principal área de investigación es el estudio de la delincuencia organizada, escrito sobre mafía rusa, sobre historia criminal soviética, la migración de grupos de la mafia, la piratería, la dinámica de comportamiento altruista y la aplicación del análisis de redes sociales en criminología. En la actualidad, el señor Varese participa en proyectos de investigación sobre la dimensión de la gobernanza de las bandas organizadas en el Reino Unido, mercados de delincuencia y mafia rusa. Es autor de numerosos artículos científicos y de varias monografías que son referente en el ámbito de la delincuencia organizada y que han sido traducidas a ocho idiomas distintos. Dicho esto, paso ahora la palabra a la intervención que lleva por título Production, Trade and Governance, un nuevo estudio de crimen organizado. Pues muchas gracias, es un placer estar aquí. Gracias a Mark también por invitarme. Yo soy italiano, pero hablaré en inglés porque realmente yo trabajo en Inglaterra y me manejo bien con esta lengua. Quería hablarles y hablaré durante unos 40 minutos aproximadamente del tema de la confianza y también de cómo empecé a trabajar en esta cuestión y cuáles son las principales cuestiones que me han interesado en este tipo de investigación. Espero que les parezca relevante para el trabajo que ustedes realizan. Así que esta es una fotografía de mí mismo en mi universidad en la que yo trabajo. Esa es la universidad donde hago mi trabajo de investigación y esto fue una entrevista con Sky News en la que me llamaron el jefe de la mafia. Quizás eso no sea exactamente un término adecuado. Pero aquí pone criminólogo de la mafia, que ya se acerca algo más a mi función. No soy realmente un criminólogo, soy profesor de criminología en la Universidad de Oxford. Y aquí aparece mi nombre que, por cierto, está mal escrito. Yo no me llamo Frederick, no Federico. Pero bueno, en cualquier caso, esto es para ilustrar el hecho de que he estado estudiando distintas organizaciones vinculadas con la mafia y las mafias durante la mayor parte de mi vida. Así que lo que quería hacer hoy es dar una charla acerca de una serie de cuestiones de investigación que me interesan y que de alguna manera mi trabajo siempre se ha centrado. Esta es la nueva versión del PowerPoint. Sí, sí. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Está bien. Entonces, yo he estado reflexionando sobre la cuestión del orden social y cómo la sociedad está organizada. Y esto lo he hecho a través del estudio del crimen organizado. Y el motivo por qué me parece un tema muy interesante a nivel de investigación es porque se relaciona con cinco áreas del mundo. Sí, mejor, esto está mejor, especialmente los mercados ilegales están organizados, así que mi interés sociológico inicial tenía que ver con el orden social y me pareció que el estudio del crimen organizado podía ser muy productivo para encontrar una respuesta a esta cuestión. Estoy intentando hablar despacio, normalmente hablo más rápido, espero que esto sea útil a nivel de la traducción. Bien, el tema que quisiera abordar hoy son una serie de cuestiones clave como la confianza y la protección, que es mi interés teórico. Por otro lado, existe una mafia rusa, les recuerdo que he trabajado mucho sobre esta cuestión, que fue el objeto de mi tesis. Es un tema además de gran relevancia porque está la cuestión de la guerra y cómo las mafias se conectan a esta situación. También cómo actúan las mafias, evidentemente es un debate sobre crimen transnacional organizado, pero cómo se mueve la mafia de un sitio a otro. También son las mafias un producto cultural, son el producto de un territorio en concreto o son muy distintas en distintas partes del mundo o de hecho se parecen en todo el planeta. Y por último, también quiero mencionar el proyecto de gobernanza y protección. Así que bueno, les he hablado ahora un poco, les hablaré un poco de mí cuando yo era bastante joven, hice un máster en King's College en Cambridge en 1990, o sea, hace muchísimo tiempo. En esa época el King's College en Cambridge era una comunidad intelectual vibrante y en esta misma universidad había grandes académicos e investigadores. Uno de ellos era Ernest Gellner, muy conocido por su trabajo en antropología, desafortunadamente ya falleció, escribió libros sobre nacionalismo y sobre el orden social, especialmente centrado en el norte de África. Y también estaba ahí Anthony Giddens, Bernard Williams, un filósofo también muy conocido, y Caroline Humphrey, profesora de antropología. Ella había trabajado mucho en relación a cuestiones en Rusia, especialmente en Mongolia y el Oriente Lejano. Pues era una comunidad vibrante, como les he dicho, en la que se llevaban a cabo todo tipo de proyectos. Uno de ellos estaba relacionado con el concepto de la confianza. Y empezó a emerger este concepto de que, aunque la competencia es importante, la gente también tiene que cooperar. Y todo esto era crucial para que en la economía de mercado se tenía que basar en la confianza y la gente tenía que poder confiar los unos en los otros. Esto surgió cuando yo llegué a Cambridge. Esto fue editado por Diego Gambetta, que era profesor de sociología allí. Y él, este libro implica mucho de los que les he mencionado, Bernard Williams, Geller, y en este libro hacía una definición de confianza, que es una definición bastante académica y que espero que la podrán seguir. La confianza es un nivel de probabilidad subjetiva con la que un agente evalúa a otro agente, a un grupo de agentes que realizan una acción particular, tanto antes de que se pueda monitorear dicha acción, o independientemente de su capacidad de poder monetearla, como en un contexto en el que afecta su propia acción. Bueno, es una definición muy académica, pero básicamente lo que viene a decir es que si quieres confiar en alguien, pues también vas a asumir un riesgo, el riesgo de que esa persona quizás no haga lo que prometió hacer. Al igual que sucede en todas partes, hay un problema fundamental de confianza. Y si una persona hace lo que dice que hará, se puede confiar en ella. Bueno, este es uno de los problemas fundamentales del orden social. La confianza, la persona que recibe la confianza de alguien. Y luego también hay un proceso de cálculo estratégico sobre si una persona se comportará de tal manera que merezca la confianza. Bueno, como digo, es un debate muy teórico, pero la Meta escribió este libro sobre la mafia siciliana y aplicó este concepto de la confianza a la mafia siciliana. Y la manera en que define la mafia en este caso es que la mafia es una organización que proporciona protección donde no hay confianza. Es decir, cuando tú no puedes confiar en que una persona haga lo que ha prometido hacer, entonces hay una agencia o una organización a la que en este caso se le llama la mafia en Sicilia, que, diríamos, te da la certeza de que sí se va a cumplir. Por lo tanto, podemos verlo como agentes que resuelven problemas que existen en mercados criminales. Ahí el problema de la confianza es tremendo porque a lo mejor alguien tiene que entregar unas drogas y no las entrega, alguien tiene que hacer un pago y no lo hace. Y si hay una mafia, si la mafia puede, diríamos, garantizar que estas transacciones se lleven a cabo con éxito. Y esto es lo que me parece realmente fascinante porque de alguna manera se trata de aplicar estos conceptos del orden social y de la confianza y en última instancia son cuestiones de gobernanza incluso que podemos aplicar también en el contexto de los mercados ilegales. Y hay una serie de propuestas en el libro de Gambetta que vienen a decir que las mafias no son una cuestión, son únicamente de extorsión. Ellos hacen cosas, ellos ofrecen servicios, en este caso servicios de protección. Por supuesto que esta protección quizás la presenta de una manera un poco impuesta sobre las personas. Pero bueno, digamos que en última instancia también están haciendo algo que es necesario y algo que a alguien le hace un servicio. Con esto no estamos diciendo que sea un servicio bueno o un servicio, diríamos, ético. Pero sí que es un servicio, diríamos, que beneficia a algunos receptores. Y por esto es tan difícil acabar con estas mafias porque hay unos grupos de interés que se benefician de su presencia. Ellos proporcionan un servicio y en tercer lugar, el tercer punto que realmente me fascinaba y que emergió de alguna manera, cuando hay grandes transformaciones en la economía. Gambetta estudió el final del feudalismo y el principio de la introducción de la economía de mercado en Sicilia en el siglo XIX. Y Sicilia es un caso particular porque la economía del capitalismo llegó allí muy tarde, en el siglo XIX. Quiero decir que en Inglaterra pues había empezado ya en el siglo XVIII. Y por lo tanto también llegó a Sicilia no solo tarde, sino también muy rápido. Prácticamente de un día para otro. La mayoría de la tierra, la mayoría de las granjas fueron privatizadas prácticamente de un día a otro. Y se pasaron de 6.000 acres a 80.000 acres en muy poco tiempo. Fue una transición muy rápida y sin embargo, realmente no estaba bien organizada. No había una organización correcta de los derechos de propiedad. El acceso al agua era muy poco claro. Quién tenía derecho a canales de agua para irrigación. Por lo tanto, había una transición con una demanda de protección que el Estado no fue capaz de proporcionar. Recordemos que en ese momento, cuando yo estaba ahí, en los años 90, estaba sucediendo algo bastante parecido en la Unión Soviética. Ese sistema estaba llegando a su final, llegaba a la economía de mercado. Entonces, ¿surgiría una mafia ahí como consecuencia de esa transición? Pues esa era la pregunta. Y la última cuestión que el libro de Gambetta trataba es que las mafias realmente no se trasladan. Aunque hablemos de crimen transnacional o crimen organizado, las mafias están muy localizadas. Y de hecho, la mayoría de las mafias sicilianas están en la parte occidental de las islas. Ni siquiera se trasladan al otro lado de la isla. Así que las mafias no cambian, no se trasladan y de hecho, son un poco como una mina. Una mina no la puedes cambiar de sitio. Y esto pasa con la mafia siciliana. Bueno, es una afirmación que, diríamos, generará controversia, pero esto es lo que yo pienso. Entonces, en el año 94, 1994, cuando estaba haciendo mi tesis de doctorado y escribí por primera vez un artículo en inglés, formulé exactamente esa pregunta. Sicilia puede ser el futuro de Rusia. Es decir, en algún sentido podría emerger una Rusia, una mafia rusa, como consecuencia de esta transición a la economía de mercado. Y de forma parecida a lo que sucedió en el caso de Sicilia, ahí había una transición. Y esta transición no era de un sistema feudal a otro, sino de un sistema socialista. O de una economía de Estado, diríamos, una economía que funcionaba bajo el dictado del Estado, a una economía de mercado. Y a la vez era una situación muy parecida, porque había cambios. Por ejemplo, la gente empezaba a tener estatus de propietarios, cosa que también es lo que sucedió con la transición final del feudalismo. Es un libro que no es fácil de leer, pero lo que intenta explicar es el final del monopolio sobre los medios de producción, el aumento de las transacciones, el hecho de que la gente empieza a hacer intercambios. Y ahora tienes propiedades que se pueden vender, que se pueden comprar. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que la gente va a cumplir su palabra y de que la gente hará lo que han dicho que harán? Pues normalmente utilizamos contratos, utilizamos herramientas de la economía de mercado, de tal manera que si alguien no cumple con sus compromisos, pues serán llevados ante la justicia. Por lo tanto, el Estado ofrece una protección, pero en ausencia de esta protección pueden emerger entidades autónomas, diríamos, como sería la mafia. Y esto también nos indica que las mafias pueden emerger en nuevos territorios a partir de estas situaciones. No es que se trasladen de un sitio a otro, sino que las condiciones que dan lugar a la emergencia de una mafia se producen en otro sitio y con ello emerge una nueva mafia. Así que después de escribir este artículo, decidí trasladarme a Rusia para escribir, hacer un estudio etnográfico y para ver sobre el terreno si esto era cierto o no. Y estaba intentando encontrar fotos antiguas de mí mismo, bueno, eso soy yo, en un tren que iba de Moscú a Permis, donde acabé viviendo durante un año entero, por cierto, a mediados de los 90. Y como pueden ver, esto está en la frontera entre Rusia, Siberia y Europa. Así que normalmente es un viaje de 24 horas en tren. Hay que viajar de Moscú a Perm. Perm es una ciudad grande, con dos millones de habitantes. Es una ciudad bastante industrial, es una ciudad rusia en la que no hay demasiadas minorías. Y escogí esta ciudad para ver si esa hipótesis sobre la que había escrito en mi tesis era correcta. Y bueno, pues aquí está, diríamos, la tesis fundamental de mi trabajo de doctorado. Yo hice un estudio sobre el mercado ilegal y estudié, me evité entrar en situaciones peligrosas y estudié sobre todo cómo la gente llega a acuerdos en mercados ilegales. Pues me trasladé a Perm, relación al estudio etnográfico de la ciudad. Viví allí durante un año más o menos. Por cierto, también me casé allí y allí conocí a la mujer que finalmente sería mi esposa. Así que pasé ahí mucho tiempo. Y estaba estudiando no solo las mafias, sino también los sistemas ilegales. ¿Cómo funcionaban los sistemas ilegales? Y estuve recogiendo casos, por ejemplo, de los tribunales. ¿Cuántos casos llegan a los tribunales? Es la justicia eficaz a la hora de dirimir estos desacuerdos entre gente de negocio. Y hice un seguimiento de lo que le sucedía a la gente antes y después de la caída de la Unión Soviética. Gente que había vivido en ambas etapas y las personas que eran importantes en el periodo soviético conservaron ese estatus en el nuevo periodo. Aparecieron nuevos personajes. Hice entrevistas a personas que estaban en casos en los tribunales. Observé el comportamiento de los tribunales. También observé el comportamiento de muchos hombres de negocios que tenían operaciones de pocas dimensiones en la ciudad. Porque esto era realmente el nacimiento de la economía de mercado en esa ciudad. La aparición del capitalismo era un momento realmente interesante. En el que puedes ver el nacimiento, diríamos, de un nuevo orden económico de tal magnitud. Bueno, ahí están algunas de las fotos que estaba intentando encontrar de esa época. Estas son las pequeñas tiendas. Yo entrevistaba a propietarios de estas tiendas pequeñas. Tipos de establecimientos pequeños. Estoy aquí delante de uno de ellos que fue quemado porque esa persona se había negado a pagar a la mafia a cambio de protección. Y... La chica que tenía, que hacía el turno de noche en otro kiosco, pues por ejemplo, fue asesinada. Una historia terrible. Y bueno, pues... Bueno, tomé una foto e hice las entrevistas. ¿Y qué descubrí realmente cuando estaba en Rusia? Pues muchas de las cosas que Gambetta comentaba en su libro sobre Sicilia se cumplían también en el caso de Rusia. Bajo ciertas condiciones la mafia no solo extorsiona, también ofrece servicios. Así que muchos de los trabajos que hacía la mafia para los propietarios de estos kioscos tenían que ver también con la reducción de la competencia. Los propietarios de estos kioscos, por ejemplo, que habían sido quemados y que no habían pagado por obtener protección, estaban cobrando precios más bajos que los de los demás kioscos. Así que los propietarios de los demás kioscos, de hecho, estaban bastante contentos de que su competidor hubiera sido castigado porque también les estaba quitando mercado. Así que la mafia, si lo miramos desde el punto de vista de la víctima, es decir, de la persona cuyo kiosco fue quemado o cuyo trabajador fue asesinado, pues es simplemente extorsión y violencia. No hay ninguna duda. Pero por otro lado, para los que pagaban por este servicio de protección, pues ellos estaban contentos con el servicio. Así que la cuestión aquí es que la extorsión es una cuestión de punto de vista. Depende en qué lado de la ecuación estés. Si tú estás protegido, pues te parece bien. Y también comprobé que el servicio que la mafia estaba ofreciendo no siempre era bueno. A veces era bastante malo, de hecho. En el sentido de que no siempre ofrecían un buen nivel de protección. A veces lo hacían también incluso directamente mal. Pero bueno, hice comparaciones con el nivel del servicio en Estados Unidos y ahí también era bastante malo. Y bueno, luego había que hacer también una interpretación de todo esto. Había una especie de contratos de protección que también incluían, por ejemplo, acceso a crédito. Uno de los problemas importantes de la época era que los bancos no conseguían créditos a pequeños negocios. Entonces, la mafia sí daba acceso a la posibilidad de tomar dinero prestado. Y también había, por ejemplo, también hacían servicios de justicia en el sentido que ellos podían castigar a personas que no se habían comportado de manera adecuada en la comunidad. No diré que fuera como un mercado de protección en el que uno pueda elegir al protector, porque solo había un protector, solo había una organización. Entonces, no sé exactamente un mercado, es más bien como una situación, es como en un monopolio del Estado. Pero lo que sí observé es que la transición a la economía de mercado generó una demanda de protección que no estaba cubierta por el Estado. Y la situación era distinta a lo que sucedía en Sicilia, porque había la nomenclatura que antes funcionaba en la ciudad de Perm, que no tenía ningún contacto con la mafia. Es decir, que había una estratificación de esta protección y si venías del viejo mundo, por así decirlo, podrías tener acceso activo a las ventajas que te podía ofrecer el Estado. Pero por esto, esta es una de las diferencias claves entre la situación en Rusia y la situación en Sicilia, que en el caso de Rusia había dos fuentes de protección. Ninguna de ellas era universal y ninguna de ellas estaba abierta a todo el mundo. Una fuente de protección era la antigua nomenclatura del régimen soviético y la otra era la nueva organización de carácter mafioso. ¿Bien? ¿Me siguen? Muy bien. Y entonces escribí este libro que se tituló La mafia rusa. La protección privada en la nueva economía de mercado, que se publicó en 2001, basado en mi tesis de doctorado y me siento muy afortunado de que John Le Carré, el gran novelista, que desafortunadamente ha fallecido recientemente, porque éramos muy buenos amigos. A John Le Carré le gustó mi libro, algo que me llenó de satisfacción realmente y tener su apoyo fue importante para mí. Él estaba muy interesado en toda la situación en Rusia y colaboramos en diversos proyectos, incluyendo algunas de sus novelas y películas. Así que bueno, ese es mi momento de fama, por así decirlo. La cuestión con este libro realmente es demostrar que hay condiciones locales que facilitan la emergencia de una mafia. Situaciones locales que facilitan la emergencia de una mafia y que por tanto una mafia puede aparecer en un territorio donde antes no había, puede emerger en Irlanda, en Irak. No es únicamente un producto de Sicilia. Sabemos que hay mafia en Japón, en Hong Kong y por supuesto en Nueva York. Este es el tipo que yo entrevisté, se llamaba Dicom, que era el jefe de la mafia en Perm, el señor de la izquierda, y es una fotografía de una página web. Aquí él está tomando unas copas con dos señores en Kutaisi, en Georgia. Y lo que descubrí mientras estaba en Rusia es que este tipo que era el jefe, por así decirlo, de la ciudad, The Boss, estaba conectado con otros jefes en otras zonas de Rusia y de la antigua Unión Soviética. De hecho, incluso podríamos decir del mundo. Es decir, no estaba solo. Formaba parte de una fraternidad criminal más amplia que había existido en Rusia desde, por lo menos, el inicio del siglo XX. Y esta fraternidad, esta organización, se llamaba de Bori Zakone. Y Bori son, de hecho, la mafia rusa. Porque esta es la expresión rusa, Bori Zakone. Bori significa literalmente ladrón, pero realmente también significa criminal. Y Zakone significa ley. Por lo tanto, estaríamos hablando de la ley criminal. Por lo tanto, Zakone simplemente significa ley, no tiene ninguna otra implicación. Y Zakone también significa código de honor. Este tipo al que yo estaba entrevistando y que era el jefe en esta ciudad, parte de esta fraternidad con otros jefes en distintos puntos de la antigua Unión Soviética en Georgia y también en otros puntos de Europa. Bueno, en esta diapositiva hay mucho texto. No espero que lo sigan punto por punto. Pero básicamente, esta fraternidad emergió en los campos de trabajo en los años 1910, 1920. Tiene unas reglas muy estrictas. Así que sigue un código, como hemos dicho. Paniatia significa un sistema de creencias colectivas, de códigos, que entienden estas reglas, estos códigos. Y si no se siguen estas leyes o estos códigos, pues uno es castigado. Y recuerdo estar estudiando un caso de un Gore, de alguien que había sido castigado en el oriente extremo de Rusia y ahí fue castigado por un tribunal. Y este señor fue enviado a Ucrania en los años 50 y tres años más tarde le asesinaron. Es decir, que esta fraternidad, una vez emitía sentencia de muerte, tenía una gran capacidad para ejecutar esas sentencias, no solo en una región, sino más allá de sus propios territorios. Por lo tanto, estamos hablando de una fraternidad criminal con una capacidad de actuación más allá de su propio ámbito. Esta comunidad se reúne, tienen reuniones en las que debaten cuestiones de interés. Y en estas reuniones, pues también se aceptan nuevos miembros, se discuten las normas. Y muchas de las normas y de las conductas de la fraternidad se parecen a los rituales de la Iglesia Rosa Ortodoxa, como sucede también en Sicilia con los paralelos entre la mafia y la Iglesia Católica. Tienen su propia terminología, usan palabras especiales y es interesante que una vez una persona entra en la fraternidad, se les pone un mote, un mote nuevo, no solo un mote. ¿Y a qué me refiero cuando digo mote? Pues a Frederick el tipo de las gafas, no. También les dan un nombre, no solo el mote, sino un nombre nuevo, al igual que sucede cuando te bautizan en la Iglesia. Y los BORI son los líderes de esta organización, por lo tanto respetan una ideología que es compartida por otros jefes. No hay un jefe de todos estos jefes, no hay una sola persona a cargo de la organización, todos estos jefes tienen el mismo rango. Y la mayoría de estas personas han pasado por la prisión en algún momento, porque en este tipo de sociedades no es fácil que esto no sea así. Los BORI se sabe que existen, todavía se consideran muy peligrosos, por ejemplo la administración Obama hizo una lista de grupos transnacionales organizados que representaban amenazas, una amenaza importante para Estados Unidos e incluía este colectivo de los BORI, con los Yakuza y con otros. Por lo tanto, esto es algo que no se limitó a los años 90. Así que yo he invertido mucho tiempo estudiando esta fraternidad, sigo todavía centrándome en ellos. Bien, quizás voy a acelerar un poco porque no quiero pasar demasiado tiempo. Estos son personas que llevan tatúes muy elaborados, estas son fotografías tomadas en prisiones en Grecia. Y este es evidentemente un tatuaje muy elaborado, que dice salvar y proteger. San Nicolás, uno de los santos más respetados en Rusia. Y luego hacen este tipo de cosas. A mí me enviaron una por correo. Algunos de ellos desde la cárcel en Grecia me lo enviaron. Y también forman parte de la cultura popular. Esta es una película basada en una novela de John De Carré que habla de los BORI. Así que pasé mucho tiempo hablando de estos tipos, hablando con estas personas. Bueno, me voy a saltar esto porque me parece que no tenemos tiempo. Pero más recientemente he escrito un artículo sobre ellos. Lo he estudiado. Quizás no tengo tiempo, pero estos son los datos sobre los BORI hoy. Y son datos de los 20 y pueden ver una gráfica de mortalidad. Esto sucedió durante la transición a la economía de mercado. Bueno, no tenemos tiempo de entrar en detalle a comentar esto. Esto es parte. La otra cuestión interesante es que los BORI no están en todas partes de la Unión Soviética. Este es un mapa de Georgia y el BORI solamente se encuentra en algunas zonas de la República de Georgia. El otro punto aquí es que las mafias no existen en todos los sitios. Esto. La mayoría de los BORI en la República de Georgia hoy están en la capital, Belisi, pero también en algunos en Batunis y en otras zonas por motivos que se tendrían que explicar. Creo que con esto tendría que parar. Tengo que concluir. Después de este trabajo en el BORI escribí otro segundo libro sobre cómo se mueven las mafias de un sitio a otro. Y un tercer libro sobre las similitudes entre las diferentes mafias. Pero en última instancia me gustaría decir que el estudio de las mafias es relevante tanto a nivel práctico, porque esta gente se va difundiendo, se va existiendo en diferentes países, pero a nivel teórico, porque también nos dice algo muy importante sobre la forma en la que funciona la sociedad. Espero no haber tomado demasiado tiempo. Y sí, sí, acaba en tiempo. Muchísimas gracias. Ahora tenemos 10 minutos para formular preguntas. Si es que hay alguna. Hasta las 11 me dicen. Bueno, 5 minutos. Me disculpo para hacer preguntas. Le concedemos más tiempo. Perdonen, soy yo que me he equivocado. Tenemos mucho más tiempo. Pues le damos la palabra. Me gustaría decir si hay alguna pregunta por ahí. Sí, sí. No quiero, no quiero interrumpir, porque creo que es muy interesante. Yo creo que muchas personas que querían, me disculpo. Bueno, el hecho es que le damos más tiempo, más tiempo para hablar. 20, 25 minutos. Porque sí, 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 sí. Vale, vale, perfecto. Muy bien. Sí, claro que puedo. Y puedo responder alguna pregunta. Y claro, tengo más cosas que decir. Si quieren seguir elaborando. Creo que sí hubo una pregunta por ahí. Sí. Voy a preguntar en inglés, en catalán, y espero que sea traducido al inglés. Ha sido muy interesante para mí ver este modelo de explicación de la delincuencia organizada, y concretamente la de tipo mafioso, basándonos en la confianza. Creo que esto da mucho juego y esto está en la base del orden social. Y esto me ha hecho pensar en la evolución que han seguido los datos de la encuesta de seguridad pública de Cataluña. Hago una pregunta para relacionar lo que usted ha explicado con cosas que pueden ser de interés aquí. En todas las ediciones de los últimos años, se ha observado una disminución del índice de denuncias. El porcentaje de delitos denunciados ha llegado al 16% en la última encuesta. Las personas que no denuncian dicen que es porque no tienen confianza. No confían en la policía, en las instituciones, sobre todo no confían en que la policía pueda hacer algo para solucionar el problema. Las otras razones tienen menos puntos. Y creo que esto se relaciona con una sensación que podemos tener desde muchos ámbitos. crisis respecto a la capacidad de las instituciones para resolver los problemas, problemas como la ocupación de viviendas. Creo que es un símbolo de la incompetencia y la incapacidad absoluta de los gobernantes y políticos para resolver el problema. Es un ejemplo, pero creo que es un ejemplo bastante simbólico de una situación que genera desconfianza y esto hace que surjan iniciativas de personas que reclaman seguridad a través de otras vías. La pregunta es, ¿por qué aquí en estas condiciones no ha surgido todavía una mafia o no ha crecido mucho los fenómenos de tipo mafioso o no se ha importado una mafia rusa? Por ejemplo, no sé si es una cuestión de tiempo que esto va a llegar o cuáles son las barreras que impiden que esto tenga lugar. Y aquí creo que hay un funcionamiento de las instituciones de forma que a una institución mafiosa les sale caro actuar aquí. El riesgo de acabar en prisión es muy elevado. No sé, me ha hecho pensar en su intervención. Sí, muchas gracias. De hecho, mi siguiente diapositiva iba a ser sobre esto, sobre cómo van trasladándose las mafias, pero con respecto a la primera parte de su pregunta en cuanto a la confianza, la confianza en las instituciones, yo creo que es muy importante que exista la confianza en las instituciones. La confianza para mí se relaciona con la gobernancia extralegal. Hasta qué punto las personas no confían en las instituciones da la posibilidad o la cabida de que haya otras entidades que vengan a proteger o vengan a ayudar. No necesita ser una mafia necesariamente. Las mafias no existen por todas partes. Son organizaciones muy específicas, difíciles de crear, difíciles de expandirse. Gambetta dice que no se expanden, pero yo creo que sí se expanden en ciertas condiciones. Sin embargo, puede haber otras entidades. Algunas pueden ser benignas, positivas, un líder comunitario o alguien de la iglesia, pero también, por otra parte, algunas veces no lo son. En Inglaterra, donde yo vivo, tenemos muchas comunidades, hay comunidades en el Reino Unido que nunca denuncian, nunca. Hay muchas partes y comunidades que nunca denuncian o están en el paraíso o alguien, aparte, está resolviendo los delitos, los crímenes. Y no es la mafia rusa ni la siciliana, pero sí que hay bandas, bandas organizadas y que son serias. Y que también resuelven problemas comunitarios. En mis investigaciones con Londres hicimos una encuesta de toda la ciudad de Londres separando las bandas que se involucran más que nada con el tráfico de drogas y las que también trabajan en comunidades. Hay algunas bandas que trabajan en clubes para jóvenes, también en Milán, hay bandas de Latinoamérica que son muy violentas. Así es que el no tener confianza en las instituciones es algo muy grave, especialmente para las comunidades inmigrantes que no están integradas. Y no digo que la mafia va a ser su única respuesta, pero podría haber una respuesta no benigna, negativa a estos problemas. Y yo creo que esto es un problema político, un tema político para la sociedad, para los gobiernos. Y no solo a nivel de la confianza en la policía, pero también en el sistema judicial, en el acceso a los servicios sociales y en una sociedad en donde se tenga una gran comunidad de inmigrantes que no están documentados. No pueden, por definición, acudir a la justicia, entonces ellos están en riesgo, en riesgo de ser carne de las mafias. Entonces yo creo que aunque todo esto suena muy teórico, lo que yo he hablado aquí, pero sí que tiene ramificaciones o aplicaciones específicas. Así es que si todavía tengo 10 minutos, me parece, o sea, hasta las, digamos, las 10 y cuarto. Sí, bueno, vale, pues creo que este tema que usted ha mencionado habla sobre mis siguientes diapositivas que son, bueno, básicamente, podemos seguir hablando, básicamente, los Boris son una mafia, tal como la podemos definir, y son una mafia que se ha adaptado muy bien al periodo postsoviético. Es una fraternidad criminal, aunque muchos murieron en los 90, muchos han sobrevivido. Y lo extraordinario del Boris es que también como la mafia siciliana, son instituciones que han sobrevivido durante más de un siglo. La mafia siciliana casi dos siglos, no muchas instituciones han sobrevivido durante dos siglos. ¿Cuántos negocios de hace 200 años siguen vigentes? Algunas universidades, claro, siguen, pero no hay tantas, no hay tantos. Y estos son organizaciones muy resilientes, organizados de tal forma que es algo muy eficiente, y estas organizaciones tienen a los capos que controlan el territorio y luego ramificados en un territorio muy grande. Entonces, los Boris siguen existiendo, han cambiado algunas reglas después de la caída de la Unión Soviética, la forma en que se autonombran, también ya no están en la prisión, controlan diferentes secciones o sectores del mercado. Y luego, de nuevo, una foto de la persona que conocí en un cumpleaños, al que me invitaron. Y él estaba, y bueno, ahora ha muerto. Así es que el boss, el capo local, ya está enterrado en la ciudad de Perm. Y este tipo de monumento, pues, son los que les ponen, esto es donde está, enterrado en el cemeterio de Perm. Y se supone que tienes que sentarte ahí y puedes beberte un vaso de bosca. Hay un vaso ahí especial para que cuando vayas le muestres tus respetos viviéndote un vaso de bosca. Esto es el tipo de monumentos para estas personas. Estas personas se entierran en las iglesias principales, también se entierran con la bendición de la iglesia. Bueno, quería volver a punto que estaba haciendo antes, que es el tema de mi siguiente libro. Las mafias se mueven. ¿Podemos tener una mafia rusa en Cataluña? Evidentemente no. No, yo me imagino que no. Pero la pregunta que hago en el segundo libro es esta. Si las mafias son un producto de la transición a la economía de mercado, ¿cómo es que surgen en territorios donde no hay nuevas economías de mercado? Como por ejemplo en Italia. Y el argumento de Gambetta es que las mafias están tan conectadas al territorio que son como una mina, no se pueden mover. Y sin embargo, si eres italiano, sabes que lo más grande de la historia de la mafia, desde los años 70 a la actualidad, es que las mafias se han movido, han migrado al norte y la andrangueta ha ido desde Calabria a Lombardía, al Beneto, a Emilia-Romaña. Hay algo que no funciona en el argumento de Gambetta, porque las mafias sí se mueven, sí se trasladan. Y lo que quería preguntar en mi siguiente libro es... Gracias. 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 Pasó en adentrarse y después de unos pocos años se fueron. Y por cierto, el Marta Ferro, el clan Marta Ferro en Piedmonte, es responsable del asesinato del fiscal general de Turín, uno de los asesinatos de la mafia más prominentes. O sea que son muy peligrosos. Bueno, no tengo tiempo, no tengo tanto tiempo, he estudiado las licencias de construcción, el mercado de la construcción. Lo que pasó en los años 60-70 es que hubo un boom en la construcción en Bardonequia. La historia de Bardonequia es que en los años 50 Rocco Presti, el capo, fue obligado a mudarse a Bardonequia. Por una sentencia. Y porque Italia tenía esta política que si no pertenecías a la mafia pero no había bastante evidencia para encarcelarte, te movían, te sacaban de tu territorio. Entonces así facilitaron la expansión de la organización con esta medida de cambiarlos de ubicación. Y llegó a Bardonequia, esta pequeña ciudad, bueno, en las montañas. Pero cuando él llegó, después de que él llegó por motivos independientes, hubo una transformación masiva en la economía local. La gente de Turín, de Milán, empezaron a comprar propiedades para ir a esquiar. Este es el número de licencias otorgadas. Hubo un boom en las licencias de construcción locales. Y lo que pasó es que los empresarios locales, los contratistas, no tenían bastantes personas para trabajar en este nuevo mercado. Y este señor, este capo de la Andrangueta, que estaba ahí por otros motivos, porque lo habían reubicado, por el estado lo había reubicado, organizó un mercado informal de trabajadores y organizó las personas que trabajaban, los canteros, los que trabajaban, los constructores. Y estuvo trabajando en el crimen organizado del trabajo, para que no se unieran a sindicatos, para no utilizar la protección del estado. Y esto fue muy favorable para el mercado, porque había empleados tan dóciles. Este señor pudo organizar las fuentes de trabajadores en condiciones muy desfavorables para ellos. Y lo otro que hizo la mafia fue reducir la competencia desde el exterior. Si eras una empresa de construcción que querías construir en Vardonetti, se impedía por métodos violentos. Hubo un par de asesinatos. Así es que espero que esté claro. Estas son las condiciones locales que hacen que surja la mafia. Alguien que está ahí. Y hubo una transformación considerable en la economía. Y ellos pudieron dar un servicio a los empresarios, a los constructores locales, a la economía local, que es una fuerza laboral dócil, que quiera trabajar bajo cualquier condición. Y eso fue la combinación de cómo se adentró aquí la mafia. Uno de los constructores ha sido elegido alcalde y al final acabaron él y el capo en la cárcel. Los arrestaron y está. Pero estos son para mí las condiciones que permiten que la mafia pueda adentrarse, pueda sobrevivir de nuevo. Ya no tenemos la inactividad del Estado, que no se preocupa de los empresarios. Y entonces se crea una alianza entre la economía y la mafia en esta ciudad. Y la economía local se beneficia de la existencia de la mafia. No es que la mafia se... Los empresarios quieren la mafia porque les ayuda en sus empresas. Bueno, esto es el segundo libro que se llama Mafias se trasladan. Las mafias se trasladan. Y se organizan en esta manera. Así es que tengo dos casos de la misma mafia que intenta adentrarse en nuevos territorios. En un caso tuvieron éxito y en el otro no. Así es que estoy en desacuerdo con el argumento de Gambetta porque yo pienso que la mafia sí que tres se traslada, sí que se puede adentrar. Y aunque en algunas cosas estoy de acuerdo y que no es fácil. Así es que no siempre han tenido éxito. Y también he escrito un tercer libro. Bueno, estas son las condiciones generales para que emerja un aumento en los bienes, disputas entre los propietarios, bandidos, en donde el Estado no puede garantizar la protección. y estas personas que están desempleadas las adiestran. Y aquí cuando digo mafia es mafia en un sentido amplio. No las mafias tradicionales, pero una mafia que puede ser una mafia nueva. Por eso para mí la palabra mafia es un concepto general que también se puede aplicar a la mafia no tradicional. Por ejemplo, la Yakuza, los de Hong Kong, los Sicilios, los rusos, los italoamericanos. Yo creo que estas son condiciones generales que apoyan o propician el surgimiento de las mafias. Así es como emergen las mafias en diferentes países. En el caso de Sicilia o Japón o Rusia, lo que hacía la mafia es proteger los derechos de la propiedad en cuanto a productos legales, la tierra, el agua. En el caso de Hong Kong, la mafia surgió brindando protección en el mercado laboral. Y eso son las triadas. Y en Estados Unidos la mafia surgió cuando fue la prohibición. En la prohibición aquí había un mercado masivo, una transformación masiva. La gente quería comprar y vender alcohol. Pero no podían hacerlo. Así es que utilizaron el mercado italoamericano. Que gracias a la prohibición se convirtió en algo realmente importante. Así es que esto es como emergen las mafias. Emergen sobre la protección de propiedades. Tanto de bienes legales o ilegales y una transformación enorme en la economía local que muchas veces da cabida al surgimiento de estas organizaciones. Por ejemplo, en la transición a la economía capitalista en Rusia o el ejemplo de Vardonekia. Y luego también la prohibición, que es algo que me interesa mucho. He escrito sobre esto. La prohibición del alcohol dio pie al nacimiento de la mafia italoamericana. Ya existían antes, pero no estaban implicados en el crimen organizado, en la protección. Bueno, hacían otras cosas. Pues robando caballos o cosas muy pequeñas. ¿Sí? ¿Sigo? ¿Sigo hablando? ¿Cinco minutos? Bueno. El último libro que he escrito, y aquí termino, es un tercer libro. Este. La cuestión aquí, y lo que quería yo mencionar, es que, con lo que he dicho antes, la cuestión final que me pregunto es, si las mafias tradicionales son solo un producto del territorio, si son un producto cultural, hay un debate muy grande sobre si la mafia siciliana emergió en Sicilia, porque hay una cultura siciliana que hace que los sicilianos tengan más predisposición a ser mafiosos. Entonces, bueno, es un argumento. En Italia, por ejemplo, se utiliza esto también por los partidos políticos que piensan que el norte es mejor que el sur, como la Liga Norte. Y la pregunta que me hacía en mi tercer libro es precisamente esta, ¿no? Y mi respuesta breve es no. Lo que intento demostrar es que, de hecho, las mafias son bastante similares en el espacio y en el tiempo. La Cosa Nostra, la Yakuza, las triadas, la mafia rusa, la italoamericana, se parecen bastante, muy parecidas, con las mismas reglas. Si miras las reglas, los rituales, cuando te unes a la mafia, los acones o lo que siera, son muy parecidas. Si eres miembro de la Yakuza, en las reglas te dicen, bueno, es lo mismo que te dicen en la mafia siciliana. No te acuestes con la mujer de otra persona, no hables con la policía, no hagas trampas, obedece las reglas. Y también en estructura, son bastante similares. Estas no son organizaciones que tienen un jefe que controla todo, es casi imposible hacerlo, sino que son grupos localizados, locales, con su propio jefe. Y luego, se hablan entre ellos, se coordinan los jefes de las diferentes regiones. Así es que, en cierto modo, la mafia rusa, todos los jefes cuando se reúnan, o los sicilianos cuando se reúnen, es lo parecido. También penetran en mercados similares, la construcción, negocios locales, tiendas, negocios. Y lo que también es fascinante, es que las mafias tradicionales, es las mujeres, las mujeres nunca se admiten en las mafias. En otros ámbitos, la mujer participa, pero en esto, todavía se sigue excluyendo a las mujeres. Desde luego, las bandas, en Londres, por ejemplo, no permiten las mujeres, pero las tradicionales, bueno, no sé, podríamos debatir el por qué. Las reglas se parecen bastante a ayudarte mutuamente, obedece, no te vayas con otras mujeres de otros miembros, no informes. Hay una regla que es bastante peculiar, que es, no protejas a la prostitución, no deben de implicarse en la prostitución. Es la única norma peculiar a la cosa nuestra. También he escrito un libro que es Mafia Life, que está escrito de forma narrativa, que se ha traducido en diferentes idiomas, también el español. Bueno, y creo que ya he hablado de todo lo que quería mencionar y creo que me gustaría concluir con el tema de que hay la cuestión de la confianza, de la protección, de la gobernancia. Ahora he obtenido una financiación de la Unión Europea que me ha ayudado a construir un equipo en Oxford donde estamos estudiando cuestiones de gobernancia también un proyecto sobre el cibercrimen. También estamos intentando, bueno, estamos construyendo una encuesta sobre el cibercrimen organizado para hacer un mapa y una base de datos que actualmente no existe para construir una matriz del crimen cibernético por el mundo y normalmente no se ha distribuido haya ciertos hubs, ciertos centros como por ejemplo en Ucrania, en Rusia, en Vietnam, en Brasil, porque hay algunos países que son más proclives al ciberdelito, pues por ejemplo el proyecto de las bandas en el Reino Unido tanto en Londres como en la ciudad de Nottingham y luego también continuamos trabajando con el BORI intentando recopilar más datos sobre ellos y en tercero o cuarto lugar tenemos un proyecto de la el comercio transnacional de drogas, por ejemplo un equipo en Medellín en Colombia que está recopilando evidencias haciendo entrevistas de cómo funciona el comercio la transferencia de drogas de Latinoamérica a Europa y la parte fascinante de esto es que habla del tema de la confianza ¿por qué te fiarías? ¿por qué confiarías? pues te pagas y quizá no te paguen o mandas las drogas pero si la persona te va a pagar o no cómo puedes resolver disputas si no se entregan las cosas o si no se pagan y es algo fascinante porque habla también del tema de lo que ha pasado o lo que pasaba en la época medieval cuando se tenían los mismos problemas los productores que en Florencia que vendían a Londres pero no habían estados para proteger o para resolver estos problemas cómo se resolvían estos problemas a larga distancia estos son los cuatro proyectos en los que estamos trabajando del cibercrimen de la gobernancia en países la mafia rusa y cómo gobiernan las prisiones o fuera de las prisiones también y también cómo ayudan a que funcione el comercio creo que he hablado mucho estoy perfectamente dispuesto a contestar cualquier pregunta es un placer estar aquí ahora sí damos paso a las preguntas no sé si hay alguna pregunta enlazada adelante buenos días voy a formular mi pregunta en catalán en primer lugar agradecer la ponencia del profesor es un ámbito que no conozco pero me ha parecido muy interesante y me ha ayudado a sumergirme en los conceptos en el núcleo del funcionamiento de los grupos y tengo dos curiosidades en primer lugar ha estudiado usted qué elementos son necesarios para desarticular estos grupos de forma definitiva porque parece que son muy resistentes ha estudiado qué variables hacen que sean tan resistentes y en segundo lugar una vez se produce una detención o desarticulación de un grupo qué pasa cuando están dentro de la prisión quizá esta es una pregunta que podemos formular al ponente que hablará más tarde pero quizá usted sabe qué comportamiento cuando tienen cuando están en prisión continúan funcionando operando cómo sobreviven gracias gracias si he pensado mucho sobre este tema por ejemplo el final de la mafia y también el crimen por ejemplo las triadas y su habilidad de controlar hay dos dos tipos de variables unas que no son intencionadas o que emergen de situaciones que no se supone que van a atacar a la mafia por ejemplo la globalización la del desarrollo de internet que ha sacado muchos mercados cuando yo era joven cuando iba a comprar pues billetes de avión iba a mi agencia de viaje ahora todo esto se hace online es difícil que la mafia siciliana pueda extorsionar al mercado online así es que toda la innovación tecnológica puede tener un efecto en limitar el ámbito de operación de las mafias esto es un primero cosa luego también están las políticas intencionales utilizar pienso que las más importantes no solo son la policía la vigilancia policial cuando se arrestan a estos capos pero por ejemplo en el caso de Sicilia tuvimos grandes juicios de 500 personas todos los capos están en la prisión menos uno y sigue existiendo la mafia así es que la represión la policía que no es la respuesta la única respuesta sería el punto de la confianza en las instituciones y en la comunidad así es que uno de los proyectos que estoy estudiando en el Reino Unido es cómo se puede relacionar la policía a la comunidad y que convencer a las comunidades de que se fíen más de las instituciones y no de las bandas porque no tengo tanto interés en la venta de drogas por las bandas lo que yo creo que es más peligroso es que una persona normal acuda a las bandas cuando tiene un problema con su vecino o la hija o el hijo o lo que sea un problema con la renta esto es cuando la comunidad se convierte o apoya a las bandas criminales y yo creo que de esto es de lo que tenemos que preocuparnos hubo una investigación en Sicilia en 2019 2020 durante el COVID y hay muchas anécdotas extraordinarias de cómo los negociantes locales acudieron a los capos para solucionar la renta en vez de ir a los tribunales fueron a los capos o bueno a la mafia para ayudarles a cobrar su renta su alquiler y cuando confías el momento en que confías más en ellos que en las instituciones pues les das un papel a la mafia esto no resuelve el problema de las drogas porque esa es una cuestión diferente que yo no estoy estudiando pero evidentemente hay un gran mercado para las drogas una gran demanda siempre va a haber alguien que produzca pero para mí esto es necesario cuando van a la prisión depende los rusos están acostumbrados es parte de su cultura y ellos pues gestionan las prisiones a los sicilianos no les gusta la prisión intentan no ir pero sí siguen existiendo en la prisión el peligro es juntarlos si recuerdan creo que hubo un caso en El Salvador en donde acabaron todos en la misma prisión y el M13 que vino desde Los Ángeles empezó a propagarse por Guatemala por El Salvador todos entraron en la misma prisión que fue una mala idea porque aquí se coordinaron y de manera más general la prisión puede ayudar a las mafias porque ahí se se coordinan se se organizan hay mucho trabajo en el efecto negativo de las prisiones evidentemente no se puede abolir las prisiones pero las prisiones son lugares muy peligrosos por eso hay que tener mucho cuidado cuando encarcelas a alguien especialmente los jóvenes porque las mafias los Vori están en Italia hay Vori en prisiones italianas y eligieron un nuevo capo así es que tuvieron elecciones en la prisión y algunos de estos Vori en Italia no quisieron salir de la prisión porque querían votar en esta estas elecciones así es que la prisión no es algo que les amedrente es como parte de su trabajo nosotros nos asustaríamos pero ellos lo encuentran normal también problema muy grande más preguntas buenos días quería preguntar hacer una pregunta respecto a grupos criminales no sé si llamarlos mafia que serían la parte oculta de la red toda la parte que no conocemos de internet esta parte oscura donde se pueden vender personas se produce tráfico de órganos donde se cometen atrocidades y creo que hemos escuchado hablar de estas atrocidades tenemos información al respecto quizá no hay pruebas concluyentes estas organizaciones criminales que no podemos ver porque no son aparentes no se pueden localizar porque están en un espacio que no existe por decirlo de alguna forma cómo podemos trabajar para acabar con estas organizaciones gracias bueno pues muchas gracias es un fenómeno muy interesante que encuentro fascinante es muy peligroso es terrible si he estudiado sobre la ciberdelincuencia y uno de mis estudiantes escribió la industria de la anonimidad un libro que ha salido Jonathan Gustav mi opinión que quizás sea un poco extraña es que están escondidos ocultos solo hasta cierto punto hay países que tiene más cibercrimen que otros yo fui a Rumanía por ejemplo la Rumanía se considera que es un hub del cibercrimen en Europa fui a un pueblito que se llama Rami Kuvulcha que se supone que es el centro de la minería ciberminería y cuando vas ahí y ves a la policía local que son muy corruptos los políticos locales que también han sido hasta encarcelados el alcalde fue arrestado y es el motivo por el cual este pueblo es tan importante es porque hay factores que no relacionados con internet que han permitido que funcionen estas redes implicados con el fraude ciberfraude hay factores fuera de internet que explican por qué algunos países tienen más ciberdelincuentes que otros y este proyecto quiero llevar a cabo una encuesta de expertos que nos dicen cuáles son los tipos de delitos que son más comunes en ciertos países por ejemplo Rusia es un país donde hay mucho ciberdelito ciberdelincuencia el golf que es uno de los virus más letales se desarrolló en Rusia porque Rusia permite que operen libremente siempre que cuando se dediquen a atacar objetivos fuera de Rusia es muy difícil atrapar estas personas pero también existen offline esta es mi idea estas personas existen fuera de internet son personas reales humanos reales que están detrás del ordenador bueno claro podrían estar en cualquier país pero en algunos países hay muchos más ese es el primer punto es que tienen su dimensión offline y luego también el segundo punto es que hay dos estrategias para luchar contra la ciberdelincuencia una es cerrar los dominios por ejemplo Silk Road Silk Road era este sitio este dominio donde se compraban y vendían todo tipo de cosas pornografía drogas armas y lo que hizo la policía el FBI es que cerraron este dominio si vas al dominio de Silk Road nos no 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 entren no esto que que pasó después de esto Silk Road se reprodujo en otra parte hay otros dominios muy parecidos que surgieron después y si fantástico cerrarlos pero esto no resuelve el problema con algunos colegas estamos pensando en otras estrategias para luchar contra esto Silk Road estaba basado en Estados Unidos pero si el dominio está en Rusia Estados Unidos no puede ir a Rusia y cerrarlo y Rusia tiene el más alto número de dominios por ejemplo Lampedusa vas ahí y es como el Amazon del crimen si quieres cerrarlo no te permitirían porque Rusia no te permitiría si es que qué se puede hacer en estos casos no mucho pero una cosa que se puede hacer y nos vuelve al tema de la confianza es que puedes intentar inyectar dosis de falta de confianza entre ellos comprar y vender qué es lo que haces comprar y vender y lo que estamos haciendo con expertos estamos haciendo un experimento para ver si funciona el experimento implica crear comerciantes no reales que dan que dan un feedback engañoso de lo que quieren comprar o que son como comerciantes camuflados o no sé si lo que estoy diciendo tiene sentido son dos estrategias que estamos comprobando en un experimento online para ver si esto reduce el nivel de comercio hemos hecho un estudio pilato que ya se ha publicado y en el Journal of Global Crime y estamos haciendo el experimento principal y hemos encontrado que si se reduce el comercio cuando utilizamos estas estrategias tiene sentido ¿no? ¿sí? bueno esto es lo que pienso en este sentido es muy difícil pararlo por completo pero la política de simplemente cerrar los dominios no funciona muy bien por dos motivos uno porque los dominios a veces están en países a los que no se puede acceder como Rusia y China pero también porque se reagrupan entonces mi mi campaña sería inyectar dosis de falta de confianza y esta podría ser una política que podría adoptar la policía para dificultar la operativa ¿alguna pregunta de las que nos han llegado a través de streaming Laura Vera ha hecho la pregunta en inglés? la mafia se crea cuando el estado está fallando por ejemplo ofreciendo seguridad empleo vivienda y incluso recoger la basura ahora con la crisis en Europa ¿cómo se puede evitar? ¿qué piensa que tiene que hacer el estado? solo la mafia se crea cuando el estado está fallando por ejemplo ofrecer servicios de seguridad de empleo sí básicamente creo que sí yo estoy de acuerdo con esto creo que hay una relación entre el fracaso del estado y la mafia no todos los fracasos conllevan a la mafia pero yo creo que el fracaso del estado es una condición para que funcione la mafia el fracaso puede ser de diferentes tipos a veces es inevitable porque hay algunos productos que son ilegales no se puede legalizar la pedofilia o yo que sé la explotación hay áreas en donde el estado por definición tiene que ilegalizar algunas cosas pero el problema es que hay mercados ilegales y hay otros mercados legales en donde fracasa y esto abre la posibilidad de las mafias organizaciones mafiosas para que entren y en como en el caso de Bardonequia tener una alianza entre los negocios legales y la mafia es si yo estoy de acuerdo con esta premisa y también por en la ciudad de Perm ¿por qué no Moscú y Perm? en el distrito Solcebo sí es una pregunta muy interesante siempre tienes que pensar dónde voy a hacer el trabajo de campo qué sitio voy a elegir y este es una en mi caso quise elegir un sitio en Rusia por supuesto que no tuviera una minoría étnica tájicos o porque no podría penetrar en esto Perm es una ciudad rusa étnicamente rusa es una ciudad con una economía de mercado bollante es una ciudad rica y luego otro motivo adicional es que había un problema de programa de intercambio entre Perm y Oxford así es que había muchas personas de Oxford que habían estado ahí y parecía ser más seguro también no elegí Moscú porque pensé que Moscú ya lo habían estudiado más mientras que otros lugares pero Moscú es yo quería estudiar otra ciudad no tan prominente como la capital pero el motivo principal es porque pensé que era éticamente ruso con una economía de mercado y bien otra pregunta Adrià Torremurell en catalán Adrià Torremurell perdón en catalán dice dice que no es el tema en cuestión pero le gustaría saber si la mafia se puede relacionar con productos prohibidos como las drogas no significa que una si despenalizamos estos productos como dijo Antonio Escuartaro significaría que estas mafias dejarían de formar parte o de hacer negocio creo que lo que dice es si interpreto tengo que leer las preguntas si si las mafias forman partes de actividades ilegales de tráfico como por ejemplo tráfico de drogas una forma de evitar que las mafias dominaran o llevaran a cabo estas actividades criminales sería descriminalizar las drogas si si de hecho estaba muy clara la pregunta por supuesto esta es una solución y creo que hay que ir con mucho cuidado a la hora de criminalizar algo es una decisión importante criminalizar algo por ejemplo pues el consumo de un determinado producto la decisión de criminalizar la venta y el transporto y el consumo de alcohol en los años 20 1900 principio siglo 20 sin duda sin ninguna duda convirtió la mafia italiana americana en una organización internacional y especialmente la de Nueva York y ellos hicieron exactamente lo que hacen las mafias es decir ellos controlaron el mercado y podríamos decir que lo gestionaron está la bolsa y luego están como una especie de bolsas informales donde compradores y vendedores se encontraban en bares en la ciudad de Nueva York y allí pues había todo un proceso de producción se garantizaba la calidad del producto el suministro así que hay que ir con cuidado porque a veces al criminalizar algo se puede facilitar la emergencia de estas organizaciones generar crimen y violencia o generar la emergencia de una mafia que tome control de estos mercados ilegales y voy a ser muy claro porque las mafias no fabrican drogas o no fabrican alcohol las drogas las fabrican pues quizá los campesinos en Colombia o otras organizaciones especializadas y la bebida pues a veces incluso se producía en Europa o en Nueva York así que la mafia no es productora ni siquiera vende directamente eso lo hacen los traficantes y volviendo a la cuestión del crimen organizado el crimen organizado es un concepto muy amplio y en este concepto amplio hay por lo menos tres funciones distintas está la producción de los bienes digamos pues por ejemplo las drogas podría ser los campesinos en Colombia el transporte de estas mercancías pues y luego está la protección la parte de gobernancia que es de lo que se ocupa la mafia y para volver a la cuestión la pregunta que ha formulado sí al ilegalizar algo se crea una oportunidad para que las mafias tomen control de ese mercado pero claro hay un límite de las cosas que se pueden mantener en la legalidad deberíamos legalizar la metanferamina o la cocaína o la heroína no podemos legalizar la pedofilia así que hay un montón diríamos de cosas que no se pueden legalizar por ejemplo los medicamentos subestándar o falsos por lo tanto hay aquí una cuestión que requiere un debate a nivel de sociedad va más allá de mi capacidad de experiencia yo personalmente pues estoy absolutamente a favor de legalizar la marihuana y creo que podría ayudar a reducir pues por ejemplo el tiempo que las fuerzas policiales tienen que invertir en esta cuestión pero si este enfoque no sirve para todo a veces es necesario y legalizar las cosas y de hecho la marihuana ha sido legalizada en Estados Unidos pero no se puede legalizar todo y eso es algo que tenemos que aceptar no hay una solución fácil por lo tanto Marca adelante Gracias Profesor Varese tengo una pregunta me gustaría que nos hablara un poco más sobre el proyecto de cibercrimen pero bueno ya lo he comentado entonces tengo otra pregunta en conferencias sobre cibercrimen cada vez se habla más de la criminología del norte o la criminalidad del norte y la criminalidad del sur creo que en el crimen organizado es uno de los pocos campos donde se ha hablado del crimen organizado en África que pienso que no está bien no considerarlo porque estamos hablando de los mismos grupos criminales todo el rato en Nigeria por ejemplo hay un crimen organizado importante y me parece un problema importante también presente en Europa así que mi pregunta concreta sería acerca de su investigación sobre la piratería en Somalia no es algo que veamos cada día en los periódicos y también cómo cree usted que el crimen organizado en África está creciendo a medida que va pasando el tiempo pues muchas gracias por la pregunta sí de hecho me interesa mucho la cuestión del crimen organizado en Nigeria personalmente y por razones personales porque en mi ciudad en Italia la ciudad de la que yo vengo Ferrara ha habido ahí recientemente un juicio muy importante de personas que pertenecen al crimen organizado en Nigeria es una organización que se llama CALT que controla la distribución de droga en la ciudad y la principal persona que fue juzgada es o era más bien en ese momento el representante de toda la parte del territorio noroeste en Italia Benetton Villarromana y él su base estaba en mi ciudad que es un pueblosito pequeño una ciudad pequeña así que era un juicio para mí fascinante y una de las cosas que emergen de este juicio es que esta persona aparte del uso de machetes y toda la violencia y todo eso pues evidentemente había una lucha por el territorio controlar el mercado y controlar el territorio y también había implicación de community management de gestión de la comunidad así que empezaron a realizar extorsiones en la comunidad a personas que no tenían ninguna conexión con las drogas pues a lo mejor a gente que tenía un colmado que vendían productos alimentarios y que tenían que pagar para obtener la protección de esta organización así que se ve que surge la oportunidad de ampliar el mercado más allá de lo que era el mercado original de la organización criminal en Nigeria yo ahora ya no tengo tanto tiempo para investigar porque soy director del departamento me parece un tema fascinante para estudiarlo y realizar investigaciones también en Italia hay presencia de crimen organizado de Nigeria se parece mucho y la solución aplicada en la ciudad por el ayuntamiento fue de hecho vigilar estrechamente la estación ferroviaria donde realizaban una gran parte de su actividad para que se tuvieran que trasladar a otra ciudad así que la vigilancia policial realmente no resuelve el problema porque simplemente no lo resuelve pero es interesante también la conexión con la inmigración muchas de las personas nigerianas que trabajaban en esta organización habían pasado por centros por un centro de detención de grandes dimensiones que en Sicilia son personas que llegan de África que aterrizan en Sicilia que son trasladados a estos centros de detención que no tienen una actividad criminal anterior pero que una vez entran en estos centros de detención son captados y son obligados prácticamente a trabajar para esta organización criminal entonces ahí está esa conexión entre la inmigración y el crimen organizado de Nigeria y gracias por su referencia a mis artículos sobre la piratería en Somalia y y que también se relaciona con el tema de los secuestros y los rescates en este artículo intentamos desentrañar el fenómeno durante varios años había una gran cantidad de secuestros o de ataques a piratas a barcos o malíes por parte de piratas eso era crimen organizado era piratería pero al analizarlo en mayor detalle resulta que esas personas que asaltaban los buques eran muy distintos a las personas que en tierra protegían los barcos porque una vez el barco había sido secuestrado tenían que llevarles a un sitio ahí había que alimentar a la población había que seguir el buque tenía que seguir funcionando había que negociar el rescate se podían tardar varios meses las personas que estaban a cargo de la operación a los que llamaremos protectores estaban conectados con los clanes locales bueno quizá no sea la palabra adecuada pero vamos a decir clanes locales que pagaban que recibían un sueldo de la organización en concepto bajo concepto de protección o sea todo esto habían estos dos actores y luego había unos terceros actores que eran inversores que estaban fuera de Somalia que invertían en estas operaciones y todo esto ilustra el hecho de que lo que llamamos mafia puede ser una entidad no habitual por ejemplo un clan local y también fue fascinante comprobar que no todos los clanes en Somalia están implicados en la piratería si miramos el mapa de secuestros de barcos en Somalia no hay una distribución homogénea en toda la costa saben que Somalia fue colonizada por británicos e italianos claro entonces en la zona norte del país no hay piratería que era la anterior parte colonizada por británicos pero en la parte que fue colonizada por los italianos la piratería sucedía sobre todo en dos sitios concretos y no todos los clanes estaban implicados pues en este tipo de actividades de piratería además había clanes había clanes que habían se habían metido en esta cuestión y luego se retiraron y lo dejaron y claro la mafia no puede tampoco eliminar un clan porque el clan es la organización fundamental del pueblo entonces a lo mejor un clan puede decidir implicarse en una actividad criminal pero luego también puede decidir no hacerlo y por lo tanto tenemos que entender qué condiciones generan estos cambios por ejemplo estar implicado en actividad criminal y luego dejar de estarlo y nuestro artículo hablaba de que bajo determinadas condiciones el clan pues prefería dedicarse a actividades legales que dedicarse a la actividad de protección de piratas y creo que esto da apoyo a a los argumentos que hablan de la importancia de definir políticas y bueno sí el tema de la criminología del norte y la criminología del sur sí sí que hay diferencias por supuesto muchas gracias creo que sí somos puntuales estamos a la hora muchísimas gracias muchísimas gracias al profesor Baris por su presentación interrumpida y muchísimas gracias también por responder a las preguntas de un modo muy conciso muy en detalle y hacemos una pausa hasta y media y regresaremos con la mesa redonda vamos a continuar con la segunda parte de la jornada y como dice el programa ahora lo haremos mediante una mesa redonda la delincuencia organizada desde distintas ópticas se ha dicho al inicio que la tradición de estas jornadas de criminología con la participación de la UOC y el CEFGI intenta combinar la parte académica con la parte aplicada y hemos tenido una muestra fantástica de ello en la primera intervención y ahora entraríamos en la parte aplicada hemos querido que en la parte aplicada tuviéramos miradas poliédricas y pudiéramos enfocar el fenómeno de distintos ámbitos profesionales que están muy interconectados entre sí que se influyen y a menudo y que aportan elementos comunes y alimentos de singularidad que nos parece pertinente destacar en esta mesa redonda y para hacer esto contamos con cuatro ponentes todos ellos expertos en los tres ámbitos que nos ha parecido importante escoger estos tres ámbitos la generación de opinión pública a través del periodismo especializado es el ámbito penitenciario y el ámbito policial como decía contamos componentes expertos a los que voy a presentar después les voy a ceder la palabra y para terminar tras todas las intervenciones abriremos un turno de palabras en primer lugar Joan Pera Karal Dumenac el poeridista escritor ha hecho entrevistas a personas muy importantes fotógrafo y ha recibido era fotógrafo y ha recibido premios importantes estamos hablando de alguien muy polifacético nació en Barcelona tiene o tuvo mucha conexión durante los 70 con el cono sur uno de sus trabajos con la participación de los Estados Unidos en el golpe de estado de Chile que fue reproducido en la prensa y ha colaborado con importantes publicaciones internacionales de Latinoamérica también aquí en Cataluña se ha hecho opinión entre otros desde finales de los 80 empezó a estudiar el fenómeno mafioso y centró sus trabajos en este tema y va a incluir también juecios en Terra de África crónicas mafiosas en Sicilia entre otros en enero de este año presentó uno de estos libros mafia economía y política en realidad económica en la era de la globalización es especialmente intrigante el título con el que se encabezó la entrevista de presentación del libro que decía algo así como hoy el mafioso antes que un pistolero es emprendedor y lo dejo aquí porque será muy interesante lo que nos pueda aportar Joan Caral a nivel penitenciario tenemos dos personas espectas Diego Enrique Vázquez que actualmente es jefe del área de régimen interior penitenciario en la dirección general de asuntos penitenciarios es diplomado superior en criminología por la universidad de Barcelona también ha estudiado en ESADE ha formado parte del ha hecho el programa de recursos de EADA y también ha ocupado muchos cargos directivos dentro del sistema penitenciario de Cataluña ha sido director del centro penitenciario de hombres de Barcelona director de servicios sociales de la comisión territorial de servicios sociales de Barcelona es una persona con una larguísima trayectoria en el ámbito penitenciario y que por lo tanto es un experto en este campo y Carlos España Morquecho licenciado en derecho por la universidad de Valladolid diplomado en criminología por la universidad de Barcelona titulado como gestor administrativo y también tiene una larguísima trayectoria en cargos de dirección de centros penitenciarios y destacó fue subrector del centro penitenciario de hombres y gerente del centro de Brianz 2 y director también del centro virian 2 estamos ante dos personas que conocen muy en profundidad el sistema penitenciario su funcionamiento y nos podrán ilustrar muy bien el tema que vamos a abordar hoy los dos colaboran como profesores del centro de estudios y finalmente nos acompaña Luis Moreno Comendador que actualmente es jefe de la unidad central de tráfico de seres humanos de la división de investigación criminal de los mosos de escuadra diplomado en criminología por la universidad de barcelona ingresó en los mosos en 1999 por lo tanto tiene una larguísima trayectoria desde 2005 ha estado destinado en distintas unidades centrales de investigación estupefacientes tráfico de vehículos estupefacientes y actualmente como he dicho antes es jefe de la unidad central de tráfico de seres humanos de la división de investigación criminal tiene muchísima investigación una larguísima trayectoria y sin más dilación le paso la palabra al señor Joan Kraldumenak no soy muy dado a la improvisación y por ello voy a ceñirme al guión que es lo mismo que decía antes hemos sido las personas como yo esclavos del hecho de escribir así que voy a ceñirme un guión en el que del que voy a salir ganando pero sobre todo será para beneficio de toda la sala en la presentación de Federico ha aparecido el término el término confianza y sin ponernos en contacto sin saber lo que él mencionaría yo he basado bastante mi presentación en la necesidad de disponer de una pedagogía de la desconfianza así que vamos a establecer una especie de dialéctica y a lo mejor sale algo bueno de ello evidentemente hablo de la desconfianza respecto a aquello que hace referencia al crimen organizado a la criminalidad yo creo que uno de los factores de los elementos es decir la eficacia de la acción policial o mejor dicho lo que facilita el ejercicio de estas bandas criminales es la falta de pedagogía que exista esta desconfianza el título creo que era un diagnóstico heterodoxo y creo que vamos a cumplir con lo dicho quiero hablar de criminalidad y también me gustaría hablar sobre la otra cara de la moneda es decir aquellos elementos que tienen que ver con nosotros con nuestra forma de analizar interpretar y combatir el fenómeno y estos elementos son y coinciden con algunas de las principales conclusiones a las que he llegado tras años de observación y de estudio el capítulo criminal o del crimen organizado componente de lo que podríamos llamar industria de la ilegalidad o de la economía informal es uno de los pocos sectores emergentes de un sector que muestra síntomas evidentes de agotamiento y de profunda crisis generalizada por eso constituye uno de los grandes retos de la sociedad contemporánea pero a diferencia del pasado hoy existe una variable que agudiza el tema es un reto para la sociedad contemporánea pero una sociedad sometida sometida a una serie de numerosas crisis simultáneas a las que nos enfrentamos como comunidad global y matizo esto porque sería muy importante y volver a salir es obvio que no podemos hacer frente al reto de las mafias del siglo XXI con los ojos del ayer sin correr el riesgo como se dice en Italia de convertirnos en dinosaurios incapaces de darse cuenta de lo que ocurre debemos actualizar el lenguaje las metodologías de investigación de trabajo los métodos de coordinación el trabajo de jueces y policías pero sobre todo diría que debemos cambiar la mirada y la interpretación de algunos elementos que a mi parecer lastran esta actividad de contraste estamos realmente haciendo esto hemos cambiado la mirada hemos cambiado la interpretación de lo que es y supone el crimen organizado a veces creo que lo que estamos asumiendo es que este reto grave complejo estructural de naturaleza transnacional que afecta a casi todas las naciones con ramificaciones y efectos políticos económicos sociales de seguridad convivencia sea y siga siendo todavía hoy un reto que se va aplazando continuamente que se va relegando siempre siempre a la cola de los grandes problemas que quedan por resolver siempre subordinado a desidias políticas presupuestos y recursos insuficientes conflictos de intereses incomprensiones y legislaciones internacionales distintas cuando no son contradictorias para mí es importante hablar de la cuestión del silencio del silencio y la opacidad de los ojos y de la indiferencia de las mayorías que también es silencio que están alrededor de la expansión del crimen organizado del sector criminal como una especie de niebla que nos impide ver con nitidez la realidad en Italia el juez Paolo Borsellini insistía hablar sobre la mafia en la radio en la tele pero hablar sobre la mafia en España en Cataluña no se habla de criminalidad no se habla tampoco se debate sobre ello ni tampoco se explica los gobiernos y los estados no son muy proclibles a aceptar públicamente la existencia y la magnitud del asunto tampoco la política tiene el valor de hablar de ello la mayoría de partidos no considera que sea una prioridad este tema no forma parte de sus programas políticos ni de sus campañas electorales de sus propuestas legislativas o de sus posibles aportaciones para que la acción del estado sea más incisiva en el ámbito de la seguridad pública aquí y me duele decirlo el concepto crimen organizado no existe en el debate político diario debo decir que los esfuerzos de nuestras autoridades por minimizar el impacto criminal son compartidos por la mayoría de naciones se ocultan las vergüenzas las mafias no existen o no son propiamente mafias japón negó durante décadas la trascendencia de la yakuza en la vida económica y social del país hasta la basacre de luisburg en 2007 alemania no descubrió la sólida implantación de la endrageta calabresa francia continúa minimizando la acción de las organizaciones criminales autónomas y encubre la implantación de redes criminales procedentes de otros lugares el exfiscal en jefe del tribunal de palermo y desde hace unos días senador roberto escarpinato señalaba hace un tiempo que españa no tiene anticuerpos para el virus de la mafia italiana o para otras mafias o grupos podríamos añadir pero estoy convencido de que la frase no ponía en tela de juicio el esfuerzo de jueces y policías no se refería a ello se refería a otra dimensión del conflicto hablaba del enfrentamiento de dos culturas la cultura de la antimafia contra la cultura criminal la cultura de la legalidad contra la cultura mafiosa en cataluña en españa nunca ha existido una batalla cultural contra la ilegalidad y menos todavía contra actividades delictivas o criminales entendidas como actividad comercial como espíritu emprendedor siempre me ha sorprendido que el país se haya preocupado por articular campañas institucionales para promover pedagogía sobre temas climáticos nutrición beneficio del deporte prevención de la violencia de género educación sexual seguridad en la carretera consumo energético y consumo responsable o los riesgos laborales pero paradójicamente nunca se ha hecho sobre los valores y los beneficios de la legalidad en general y sobre los peligros y efectos que conlleva para el conjunto social la actividad y el contagio de las organizaciones criminales como si este contagio no tuviera ningún impacto en el equilibrio social y en la vida de los ciudadanos como si fuera un elemento ajeno a nuestra vida más propio de países y territorios distantes o menos civilizados sin embargo siempre he creído que desde la perspectiva de la convivencia de la seguridad el tratamiento del problema debía ir más allá de la esfera policial y judicial para abrirse a distintos ámbitos de la sociedad desde la universidad al activismo social desde la política a las finanzas desde el mundo educativo a los medios de comunicación ¿por qué? porque como sujeto económico en contextos como el nuestro la criminalidad ya no provoca alarma social sin violencia consigue su invisibilidad un cierto grado de indiferencia o incluso de tolerancia activa o pasiva se interpreta como materia estrictamente policial y judicial el nivel de conocimiento de la opinión pública es muy superficial limitado a las informaciones que se publican en los medios que abordan el problema solo a partir de operativos policiales y detenciones y siempre desde una perspectiva vinculada a la información oficial de los cuerpos policiales fuera del ámbito judicial y policial el estudio del fenómeno es prácticamente inexistente no existen canales de información alternativos de opinión de denuncia o de debate con contadas excepciones muy específicas y el mundo académico se mantiene indiferente ante la cuestión tampoco abundan análisis y estadísticas fiables ni grupos de trabajo especializados que contribuyan a ampliar el foco sobre la realidad criminal activa en el país fruto de todo ello gran parte de la opinión pública continúa anclada en los estereotipos de la ficción según los cuales las llamadas mafias constituyen un submundo aparte poblado de profesionales de la violencia situados al margen de la sociedad legal y sin conexiones con ella este silencio esta falta de pedagogía oficial sobre el programa criminal y sobre la legalidad en general ha hecho que no tengamos la conciencia necesaria para identificar los efectos negativos que conlleva o puede llegar a conllevar el crimen organizado o el avance de lo que sería el inicio de este crimen debemos aprender y enseñar a leer a visualizar el mundo criminal que nos rodea de la misma forma que hemos empezado a saber particularmente después del último verano que tras un incendio forestal se esconden razones superiores el abandono o la mala gestión de un territorio por ejemplo quizá alguien pueda pensar que se trata de una exageración que no estamos en Corleone Herrero o en San Petersburgo que aquí no se justifica una pedagogía de la ilegalidad contra la vacuna de los riesgos de la criminalidad y me gustaría recordar algo significativo la generación de jueces italianos que llevó a cabo el maxi juicio y sus herederos tuvieron mucho recorrieron las escuelas de Sicilia para hablar de los a los jóvenes sobre los riesgos de la mafia y la ilegalidad asociada a la mafia y fue Bursalino uno de sus grandes escritores quien afirmó que la mejor manera de derrotar a las mafias era con un ejército de profesores no es una cuestión banal se marca en una cuestión esencial para el futuro de millones de ciudadanos que se han visto obligados a plantearse uno de los dilemas contemporáneos más importantes queremos vivir en un mundo de legalidad o al contrario de ilegalidad institucionalizada que sería lo mismo que aceptar subsistir bajo determinadas leyes y me gustaría repetir algo que digo a menudo porque define muy bien cuál es el problema de raíz quizá uno de los más importantes la frase del escriptor calabrés Álvaro Corrado que dice la peor desesperación de una sociedad es la duda sobre si vivir honestamente sobre si vivir honestamente resulta inútil una frase antigua que adquiere vigencia hoy en día ante el aumento brutal de los desequilibrios territoriales y de las diferencias sociales el hecho innegable de que en muchas zonas del planeta la ilegalidad se ha convertido en la única alternativa de vida para millones de personas y de que en los últimos ascensores que los últimos ascensores sociales parecen relacionados con la corrupción y con las prácticas ilícitas la pedagogía de la que hablo no consiste en conseguir que los ciudadanos identifiquen a los delincuentes al organigrama de los clanes o los canales etcétera no me refiero a un tipo de conocimiento que les permita adquirir conciencia de la criminalidad organizada como un elemento de carácter parasitario que debilita el organismo social y económico y que se sitúa en espacios en los que los derechos o bien no son reconocidos o son pisoteados y ofrece canales y ocasiones para el enriquecimiento fácil promueve la economía sumergida y la substracción de recursos financieros al cobor fiscal la criminalidad las mafias nunca nunca van asociadas al concepto de riqueza común y esta es la idea que hay que transmitir una sociedad que alimenta día a día la ilegalidad no es sostenible a largo plazo y nuestra demanda de productos y servicios ilícitos la compra de un simple producto falsificado el consumo de droga una aparentemente inocente apuesta ilegal asegura la existencia y contribuye a reforzar la estructura empresarial la potencia económica y su poder de corrupción nuestra actitud ante la ilegalidad asociada al crimen organizado es a medio largo plazo una elección crucial entre un modelo de sostenibilidad social o un modelo de contaminación tóxica de abuso de desigualdad y no podemos permitir que como señala el escritor Claudio Maris la cultura de la indiferencia el valor de cambio triunfe con las decisiones morales como a veces dan a entender algunas obras de ficción algunas sentencias judiciales o algunas consideraciones indulgentes sobre los daños de la ilegalidad o sobre las triviales consecuencias de división económica hay un caso que en el que se reúnen todos los contenidos tratados hasta ahora y como es un caso cercano didáctico muy pedagógico y además es un problema nuestro me gustaría acabar con el análisis de esta situación como resumen quería acabar con un caso práctico actual que nos afecta directamente y que además reúne la mayoría de cuestiones que acabamos de tratar y confirman su incidencia real aquí y ahora incidencia sin embargo que intuyo puede ir ganando cada vez más importancia en este siglo XXI que parece configurarse como una cadena ininterrumpida de crisis si analizamos el fenómeno de la marihuana que ha cambiado el mapa el escenario y las dinámicas del tráfico de drogas en nuestro territorio veremos que efectivamente están presentes y se repiten casi todos los elementos que hemos ido señalando un contexto de crisis económica que contribuye a la creación de algunas condiciones el delito y lo ilícito como oportunidades laborales alternativas para sectores de la población hasta ahora ajenos al mundo del delito opacidad institucional proclive a invisibilizar el problema un enfoque de contraste estrictamente policial y judicial un trato informativo sesgado y un déficit de conciencia del riesgo criminal y de sus efectos en el terreno de la seguridad a medio y largo plazo elementos que acompañados además por la notable permisividad social que siempre ha rodeado el consumo de marihuana y por una enorme oferta local de servicios y apoyos logísticos propios locales en toda la cadena delictiva el cultivo y el tráfico de marihuana que nos ha convertido en referentes en el mercado europeo de la droga sin duda ha encontrado en la conjunción de todos estos factores el nutriente más efectivo para su exponencial desarrollo permítame creer que la existencia de una sostenida y previa pedagogía sobre los beneficios de la legalidad habrán visto que siempre intento vincular los dos términos de ilegalidad o legalidad y delincuencia organizada porque me parece que son inseparables a mí la experiencia me ha demostrado que cuando los contextos y lo hablaba también Varese esta mañana cuando hay el abandono del estado cuando en un territorio o el estado no está presente abandonado un territorio de corrupción pues entonces el espacio lo ocupará de manera inevitable la ilegalidad ya sea el crimen organizado sea bandas pero la ilegalidad vivimos y yo soy más bien pesimista en algunos campos y el de la ilegalidad es uno de ellos me parece que vivimos en entornos progresivamente más ilegales y que estamos metabolizando de algún modo la ilegalidad esta mañana hablábamos hablaba el profesor Varese y nos recordaba que no se puede acabar con el consumo de droga no se puede acabar no se puede prohibir claro no se puede prohibir la prostitución no se puede prohibir el tráfico de drogas etcétera pero cuidado desde el 2014 forma parte oficial de nuestra riqueza de la riqueza de los países europeos es decir los beneficios las ganancias que proceden del tráfico de drogas y del contrabando y de una actividad que para mí es especialmente cruel y perversa como es la prostitución quiero decir con eso que forman parte del producto bruto interno de los países miembros de la unión europea y si esto no es evangelizar o metabolizar ciertos aspectos básicamente el aspecto económico del crimen organizado que me lo expliquen es decir podemos prohibir pero no prohibimos pero por otro lado es decir los delitos incorporados al producto interior bruto no se han normalizado o no se han cambiado los códigos penales siguen siendo delito pero la economía los ha legalizado de algún modo por lo tanto la legalidad o ilegalidad del contexto es un factor muy importante cuando analizamos las vías de colonización de una mafia un territorio evidentemente no es lo mismo Sinaloa que Barcelona o que Viena o que Londres pero cuidado ellos lo tienen en cuenta los mafiosos antes de llegar a implantarse en un territorio tienen en cuenta estos factores y cuando saben que disfrutarán por ejemplo aquí de una cierta benevolencia o de un cierto código penal o con sistemas penitenciarios más favorables y menos duros pues es uno de los factores para que escojan Cataluña o España etcétera siempre ha funcionado así ellos lo tienen en cuenta estos factores si son territorios proclives a esta capital etcétera etcétera no les extrañe repito que cuando habló de delincuencia organizada de este asociado al tema de la legalidad eso para mí es fundamental yo creo como decía que la pedagogía sobre los beneficios de la legalidad y sobre qué es la delincuencia organizada y qué supone nos habría poder dado defensas más sólidas ante la rápida penetración y expansión del fenómeno de la marihuana habría fortalizado nuestro sistema inmunitario y habría contribuido posiblemente a disminuir el grado de complicidades y connivencias de algunos exponentes de la ciudadanía con prácticas ilícitas vinculadas al cultivo y tráfico de drogas no digo que hubiera eliminado el problema digo que posiblemente habría dificultado la creación de este espacio común entre miembros de la sociedad legal y el mundo criminal que hoy constituye una de sus características incluso es probable que hubiera contribuido a mejorar la colaboración ciudadana con las autoridades que la presencia de los grupos criminales sea inocua trae graves consecuencias es una equivocación nunca hay una delincuencia organizada o mafias sin presupuesto o connivencia con la ilegalidad sin efectos perversos para la convivencia son inseparables por este motivo necesitamos anticuerpos que nos inmunicen de los riesgos de la infección criminal un problema que hay que considerar la cuestión política y un problema de orden público lamento decir que de momento ahora y aquí hacer pedagogía sobre los riesgos de la criminalidad es como cultivar trigo en el suelo de un aparcamento subterráneo pero no perdamos la esperanza muchas gracias por su atención muchísimas gracias por esta brillante e inspiradora intervención y ahora le doy la palabra al señor Diego Riquel y Carlos España sobre delincuencia y grupos organizados cuando queráis muy buenos días a todos y a todas nosotros somos como la factura de la luz la tarifa del último recurso a nosotros nos llegan internos que pertenecen a grupos organizados una vez todo el mundo ha fracasado nosotras somos una organización de hombres y mujeres que nos dedicamos a rehabilitarlos y con las herramientas que tenemos a nuestro alcance y cuando llega un grupo organizado que como tal son dos o tres delincuentes que montan un negocio porque son empresarios montan un negocio ilegal ganan dinero de manera ilegal y hacen inversiones de manera legal pero esta gente entra en prisión una vez dentro recibimos el input de los Mossos e identifican quién es quién y el papel que tiene cada uno de ellos en la empresa a partir de aquí nosotros tenemos que garantizar la seguridad del centro y qué hacemos pues si valoramos un riesgo alto lo que hacemos es una redistribución por centros y al final estas personas pasan la parte preventiva y una vez están penados la mayoría de ellos pues transitan por la organización es decir consiguen llegar a la libertad definitiva la libertad condicional asumiendo las reglas del juego ¿verdad? pero ¿qué pasa cuando parte de ellos decide que hay una oportunidad de negocio dentro de la prisión? ¿qué quiero decir con eso? pues que hay una posibilidad de introducir droga o teléfonos móviles porque un teléfono móvil es una oficina yo formo parte si formo parte de una organización criminal internacional con una estructura bien organizada estoy dentro de prisión y tengo un móvil allá tengo la oficina y continúo organizando el negocio a partir de aquí surge el problema tenemos que dotarnos de las herramientas suficientes para poder controlar esta situación y aquí es donde nosotros en la parte de seguridad tenemos que establecer protocolos y procedimientos para poder identificar a estos internos o internas a través de lo que se llama monitorización es decir saber qué hacen saber cuáles son las intenciones y sobre todo a qué se dedican y a partir de aquí es cuando surge la necesidad de introducir un elemento que se conoce como riesgo y otro que se llama gestión de la información y es muy importante tenemos mucha información muy bien elaborada y establecer el riesgo y poder aplicar los procedimientos adecuados sobre todo para garantizar la seguridad esto que se dice muy fácilmente es muy complicado porque es un tema que funciona y que cambia día a día y que hacemos nosotros pues a través de la formación de los funcionarios a través de herramientas que estamos incorporando a través de la creación de oficinas de inteligencia nos dedicamos a elaborar información analizar y sobre todo devolverla devolver esta información a todos los sectores tanto de la organización como del interior es la única manera de trabajar esta situación mi compañero carlas que es el experto nos expondrá ahora y definirá cómo estamos trabajando porque lo que estamos haciendo ahora es intentar crear una nueva manera de trabajar es decir basada sobre todo en lo que se conoce como inteligencia penitenciaria y está basada sobre todo en la colaboración interna externa policías etcétera y esta es la única manera que tenemos de controlar la seguridad en un centro penitenciario porque cuando hablamos de centro penitenciario estamos hablando de seguridad estática no muros ventanas cámaras etcétera pero lo más importante es la seguridad dinámica entendida como interacción interacción de los profesionales con los internos tenemos que saber qué piensan qué sienten y esta información se tiene que recoger se tiene que analizar elaborar y actuar si es necesario y esta es la historia de la seguridad dentro de un centro penitenciario de un modo muy resumido porque ahora quiero pasarle la palabra a carlas que es el experto y me parece que tiene una versión y una presentación muy interesante muchas gracias muy bien pues buenos días buenos días a todos los que estáis aquí en presencial y el resto de personas que estáis conectados telemáticamente como ha dicho Diego la primera cuestión que tenemos que encuadrar porque nuestro ámbito es muy pequeño en comparación al ámbito general de la policía y bueno tenemos que tener claro que a pesar de que el mundo penitenciario el entorno penitenciario es una reproducción del entorno social y de la seguridad ciudadana pues nuestro mundo es un mundo muy reducido ¿verdad? y esto es una primera cuestión que debemos tener en cuenta para poder entender nuestra exposición por otro lado también tenemos que tener en cuenta que nosotros el área de regidoría interior penitenciaria nos ocupamos de la seguridad interior interior del centro evidentemente si en esta seguridad interior resurge cualquier indicio riesgo que puede afectar a la seguridad exterior y nuestro área de seguridad interior en el entorno entonces digamos que trasladamos la información correspondiente pero nuestro objetivo son los riesgos en el régimen penitenciario tenemos en el interior a lo mejor alguien puede parecer un poquito demasiado pretencioso cuando tenemos inteligencia penitenciaria y quizá nos hemos pasado pero no es así nosotros hasta ahora teníamos un grave problema partíamos de una seguridad estática de una seguridad reactiva y cuando se produce un problema lo que nosotros aislaban el problema abrir un expediente disciplinario por la acción que ha habido a nivel argumental y aquí acababa todo toda la información todos los indicios y todo lo que salía en este incidente quedaba ahí cuando vimos la posibilidad de utilizar precisamente el análisis y todo lo que oímos en cuanto a la zona penitenciaria en este caso nos dimos cuenta de que podríamos dar un paso adelante muy importante pasar de la reacción a la prevención a la predicción previa y a la prevención antes de que el riesgo estoy hablando de todo tipo de riesgos porque estamos hablando de una presentación de nuestro sistema de seguridad y supervisión interna para después llegar a esta jornada que es el riesgo específico de los grupos criminales organizados sí pero volviendo un poquito a esta proporción dentro del ámbito penitenciario para que os hagáis una idea nosotros tenemos por informaciones del entorno al ámbito penal en este momento no llega a doscientas personas internas que están identificadas penalmente como pertenecientes a grupos criminales estas doscientas personas estos doscientos internos nosotros nuestro sistema de seguridad y supervisión interior solo tenemos cuarenta y nueve de estos doscientos que afectan a nuestro riesgo de grupo organizado en el interior es muy importante porque nosotros que sea un grupo organizado a nivel penal es un dato es una información pero no inicialmente pues no supone un riesgo por la seguridad tenemos información y es tratar de analizar esta información buscar indicios evidencias de posibles riesgos identificar un perfil y a partir de aquí aplicar nuestras medidas de seguridad interna este es el reglamento penitenciario y por lo tanto un marco legal bien esta cuestión es importante porque si no parecería que entra la prisión ya sea por un grupo organizado un asesinato o cualquier otro delito tendría que estar bajo supervisión y ni siquiera los que entran como grupo organizado a nivel penal ¿cómo hacemos? si lo que hacemos fundamentalmente es una búsqueda activa de datos y de indicios para analizar y después de este análisis determinar los servicios centrales si esta persona cumple los requisitos dentro y si como resulta de este análisis activamos este perfil activamos su supervisión esto no afecta para nada ni a la clasificación del interno ni a nada que tenga que ver con la vida ordinaria dependiendo del grado de clasificaciones que tenga y en régimen abierto o cerrado poner el foco en estas personas si tenemos indicios y haremos una supervisión para en el momento oportuno tomar las medidas preventivas adecuadas para que el riesgo no se materialice esta sería un poquito la inteligencia penitenciaria el sistema que tenemos y que estamos montando bien objetivos como ha dicho Diego pues no es solamente hacer un seguimiento es una parte muy importante que es informar devolver toda la información a nuestros funcionarios y a nuestro personal tanto de régimen interno como de trato y ambas áreas han de estar absolutamente conocedoras han de ser conocedoras de los determinados bueno tenemos siete riesgos identificados como riesgos generales por decirlo de algún modo y el confesional del ámbito regional o de la rehabilitación interacciona con estas personas y debe conocer este perfil no por nada es solamente para saber con quién está hablando y qué riesgo puede asumir en este sentido en estas jornadas hablamos de grupos organizados con unos riesgos como lo diría mucho más bueno para nosotros preocupantes como sería por ejemplo la violencia interinstitucional por ejemplo cuando está hablando en un aula o en una sala de intervención o en cualquier otro departamento del centro pero si no sabe que la persona que tiene delante es una persona que reacciona de un modo violento y de una manera totalmente repentina entonces corre un riesgo importante y por lo tanto este es un objetivo básico de nuestro sistema de inteligencia penitenciaria en general respecto a la cuestión específica de la jornada el grupo organizado avanzará y vamos a explicaros qué hacemos qué medidas adoptamos y cómo gestionamos pues toda esta primera parte específica de los grupos criminales esta presentación es visual se ve un poquito el sistema y la sistematización de la investigación esta creación del perfil del riesgo identificado la información es decir compartir esta información con los funcionarios finalistas a los que ya nos hemos referido y de este modo llegar si es necesario a la aplicación siempre de un modo gradual y de un modo como diría apropiado a las medidas de seguridad que tenemos previstas en este tipo concreto de teorema muy bien y esto es muy rápido porque en principio como he dicho antes el análisis de inteligencia penitenciaria no se lleva a cabo sobre todo en la población exclusa esto sería por un lado inalcazable y por otro no justificado ¿de acuerdo? solamente se aplica sobre aquellas personas que bien porque ya tenemos información previa que procede del entorno penitenciario juzgados nuestra área de seguridad la policía los mozos de escuadra o otros organismos si no tenemos datos previos o indicios que nos aporten y nos pongan el foco sobre una persona determinada y que nosotros podamos de algún modo verificar este indicio entonces no activamos nuestro sistema de inteligencia en el sentido de análisis y de concreción de un perfil de riesgo determinado y la aplicación de ningún tipo de medida preventiva de seguridad si detectamos este perfil es cuando se produce toda esta sistemática hasta llegar a las medidas de seguridad interior y cuando se lleva a cabo este análisis de seguridad se lleva a cabo cumpliendo con todos los requisitos legales es decir con una justificación previa con una garantía de todo lo que hace referencia a la intimidad y a la protección de datos de las personas y con una proporcionalidad en relación al nivel de riesgo que esta persona este individuo conlleva para el sistema de seguridad interior para que vean rápidamente tenemos 12 riesgos identificados pero en este caso solo mostramos los de ámbito colectivo y que pueden afectar a la seguridad del centro y a la seguridad de todas las personas que interactúan en el ámbito penitenciario estoy hablando no solo de los funcionarios sino también del resto de internos y también de muchas personas del ámbito social que participan y colaboran en los servicios penitenciarios y que se mueven por el centro de forma ordinaria corriente por lo tanto toda la comunidad penitenciaria estaría o sería en este caso susceptible de uno de estos riesgos riesgo de huida es un clásico que antes que pasaba pues que antes se hacía un muro más alto y muchos sistemas eran sistemas electrónicos de detección redundantes pero no se hacía nada más si un interno había intentado huir del centro se le aplicaba el régimen correspondiente una sanción lo que fuera y ahí se quedaba todo tenemos muchísima teníamos muchísima información que no se gestionaba y se perdía esto no ocurre ahora todos los indicios son recogidos se analizan y se tratan como he mencionado antes incompatibilidades es un problema mucho más específico en el centro pueden ser de tipo judicial tenemos a veces sentencias en las que a veces y hay una incompatibilidad entre dos internos por la razón que sea tenemos incompatibilidades penitenciarias por una pelea por ejemplo por cualquier cuestión sociales por la pertenencia a grupos no tanto grupos organizados sino fundamentalmente grupos sociales étnicos o culturales y no voy a dar ningún ejemplo y a veces incompatibilidades profesionales porque se ha producido algún incidente específico con algún profesional del ámbito y esto se debe contemplar también violencia intrainstitucional y ya hemos hablado de ella nos preocupa mucho últimamente hemos detectado patrones de riesgo de alta violencia y de una complejidad importante esta es una cuestión que nos sorprende de entrada porque se se supone que a nivel social todo evoluciona de una forma entre comillas cada vez con más educación o de forma más educada y como decía nuestro compañero hemos de una forma socializado no tanta violencia y más inteligencia pero en nuestro terreno se está produciendo este patrón que se ve ya en los centros de jóvenes que nos preocupa mucho y es uno de nuestros focos de riesgo importantes el tráfico de sustancias y objetos prohibidos que Diego ha comentado y el pertenecer a grupos organizados y por último especial significado o significación internos que han protagonizado o han inducido graves alteraciones y que de alguna manera para nosotros continúan siendo importantes a la hora de llevar a cabo un seguimiento porque normalmente son personas que tienen un gran liderazgo en el conjunto de la población reclusa y por lo tanto hay que tenerlos en cuenta y si entramos directamente en el objeto de nuestra jornada y vamos a lo que sería el riesgo de grupo organizado en la definición vemos que es importante y se refite lo que hemos dicho al inicio se trata de personas internas que formen parte de una organización ilegal interna o externa o que se constate una ideología radical que pueda suponer un riesgo para la seguridad interior del centro esto es importante que pueda suponer un riesgo para la seguridad interior del centro si un grupo organizado entra en el centro pero no desarrolla ningún tipo de actividad delictiva o que ponga en peligro la seguridad del centro para nuestro análisis y para nuestro seguimiento este grupo no tendría ninguna aplicación y hay muchos los grandes grupos criminales organizados que existen y que la policía detecta y trata y que los juzgados mandan a prisión por el delito que sea normalmente no están activos dentro del centro y la razón es muy simple y de sentido común para un grupo organizado que se dedica en la calle al tráfico de armas o estupefacientes a gran escala el volumen de la prisión no tiene ningún interés estos grupos o estos líderes o capos de estos grupos criminales que hemos tenido el riesgo es por ejemplo se decía si tienen una oficina móvil en el centro continúan organizando sus redes continúan organizando su organización desde dentro del centro hemos tenido borsacones como decía el profesor Varese y también un comportamiento no solo ellos sino el resto del grupo que estaba en prisión y el resto del grupo que estaba en la calle pero que les daban apoyo no provocaron ningún problema en el centro penitenciario voy a contar una anécdota porque fui protagonista involuntario de esta anécdota pero es una anécdota real uno de estos internos un borsacone en un momento dado se estaban realizando una comprobación rutinaria en los centros penitenciarios se encontró una libreta en la que tenía apuntadas cuentas corrientes claves nombres teléfonos y distintas anotaciones que para él eran vitales esta requisición supuso una gran amenaza por parte de esta de esta persona para con los funcionarios concretamente una funcionaria que fue quien encontró y requisó porque era su obligación y también como responsable del centro también supuso una amenaza para mí era una amenaza grave porque son personas que tienen un riesgo muy elevado y como decía el profesor Varese su actividad violenta forma parte de su vida y desde el entorno de los Mossos hubo una colaboración importante una supervisión en la calle y también tuvimos suerte de que esta persona tenía delitos pendientes en Bélgica por tráfico de armas y trata de personas y fue extraditado a Bélgica este fue un caso puntual de una gran y potente organización criminal en el interior del centro pero no por una actividad interior sino porque encontramos esto durante un registro esta libreta ¿qué tenemos dentro de la prisión? pues tenemos grupos organizados de actividad delictiva que yo llamaría autóctonos tribus urbanas que decir que a veces sí que interfieren o suponen un problema dentro del centro pero tampoco son o están especialmente activos en general extremistas de ideologías radicales nosotros para hacer una lista que no es exhaustiva ni mucho menos tendríamos por orden de importancia actualmente sería al revés yihadistas a pesar de que en el centro no son un grupo organizado sino que son individuos que hacen proselitismo para generar un grupo organizado y que podrían suponer un problema colectivo y podrían ser un riesgo también para la seguridad exterior y esto es algo que hay que monitorizar la policía también lo hace porque es un riesgo supone un riesgo importante tenemos a veces grupos de extrema grumos de extrema izquierda ahora en el ámbito catalán casi no hay pero sí que han existido a nivel nacional y podrían todavía haber a nivel nacional gente radicalizada y violenta de antisistema también podría ser estos son los tipos a grandes rasgos de lo que podríamos tener en prisión y que podrían suponer un riesgo para la seguridad que puede activar a estas personas bueno el tráfico la extorsión es otro de los problemas importantes en proselitismo ideológico y violento ya sea de extrema derecha izquierda yihadismo y el riesgo este sí riesgo importante de que estos grupos puedan materializar un alboroto un problema colectivo en el centro que ponga en riesgo a todas las personas que están en este centro y ya para ir terminando haríamos una especie de relato de las medidas de seguridad interna la prevención para ver cómo podemos actuar antes de que se materialice el riesgo que observamos como he dicho antes todas las medidas de seguridad que ustedes pueden ver aquí son las previstas en el reglamento penitenciario no podemos salirnos de estas medidas o ir más allá de estas medidas porque no podemos actuar como si fuéramos un grupo organizado ilegal justamente la primera medida básica y clave para la inteligencia penitenciaria es la observación si nuestros funcionarios en el módulo en todos los servicios del centro ya sea comunicaciones trabajo productivo área sociocultural si no recibimos información datos indicios de toda esta red que tenemos de esta observación el reglamento dice que no podemos prever si no tenemos esta información parece obvio y básico pero es fundamental esta observación en el caso específico de los grupos organizados es evidente que a veces desde el ámbito judicial se nos indica quién es el líder o cuáles son las personas que tienen algún tipo de posibilidad de dirigir al grupo ¿qué hacemos? pues dependiendo del riesgo que identifiquemos vamos a separar modularmente a estas personas o si es necesario dispensarlas entre los centros penitenciarios dispensar estas personas que pueden ser los cabecillas o las personas que pueden ser los separados de los soldados que puedan ser de estas organizaciones cuando hemos identificado un riesgo no vamos a poner una persona con riesgo de huida no vamos a poner a esta persona a trabajar en una zona de servicios porque es una zona crítica de riesgo de huida o no le pondremos en una zona de comunicaciones porque tendrá más posibilidades de ponerse en contacto con su organización externa los controles y supervisiones de las comunicaciones es muy importante estas organizaciones criminales externas tienen el apoyo de su organización externa y nosotros debemos velar por velar para que nosotros no seamos la vía de comunicación para que estas personas continúen su actividad desde el interior hacia el exterior los programas de tratamiento de grupos organizados criminales y de grupos de ideología radical aquí la parte del los programas de tratamiento son muy importantes y se llevan a cabo de forma intensiva en los centros penitenciarios las limitaciones del reglamento en caso de riesgo inminente protocoles de salida al exterior también porque uno si por ejemplo alguna acción que podría hacer un miembro de estos grupos por ejemplo la salida una clínica privada porque si es un hospital penitenciario del ámbito público los mosos de escuadra realizan la cobertura necesaria pero una clínica privada un dentista por ejemplo ya se han producido situaciones de riesgo el grupo de apoyo externo está preparado para liberar por decirlo de alguna forma a la persona y la última cosa que nos gustaría comentar es la coordinación corporativa y la coordinación institucional se ha mencionado antes pero es fundamental que todo el entorno penitenciario desde la policía que es la primera que interviene cuando se detiene a un grupo organizado y después pasa por la judicatura hasta llegar a todo nuestro entorno todo esto debe estar coordinado informado y todo el mundo debe compartir la información porque esto es un beneficio para todos nosotros y terminaremos porque Marc me ha dicho ya que me he pasado del tiempo muchas gracias 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 diego y carlos por la exhaustiva presentación y le pasamos le cedemos la palabra y creo que vuestra presentación ha ayudado a responder un poco la afirmación del doctor barés como elementos incubadores y para hacer crecer las organizaciones quizá es un tema que no podremos desarrollar más pero es muy interesante y le pasó la palabra al señor Luis Moreno comendador el tráfico de seres humanos como mercadeo gracias por invitarnos gracias por dar voz a los mosos en estas jornadas tenía preparada una presentación breve y aprovecharé estos 20 minutos intentaré adaptarme al tiempo del que dispongo para explicar un fenómeno que se conoce como una actividad delictiva transnacional es el tráfico de seres humanos el tráfico de seres humanos la trata es una de las actividades que se conoce como actividad internacional aunque no debe ser así las víctimas son sobre todo extranjeras pero también hay víctimas nacionales no es un delito que se deba consumar cruzando una frontera podemos tener víctimas nacionales es un delito muy grave porque afecta a derechos personalísimos afecta la dignidad de la persona si una persona pierde la dignidad bueno lo peor es perder la vida y los en segundo lugar viene la dignidad y la persona que pierde la dignidad deja de vivir pero es que además de la dignidad afecta la libertad la libertad sexual derechos muy muy importantes para las personas esto lo comento porque en esta actividad delictiva hay organizaciones criminales detrás pero debemos centrarnos en la víctima la organización criminal trabaja y trabaja para la víctima y debemos entender este delito siempre desde la vertiente victimológica lo que más nos interesa a nosotros en este delito más que desarticular la organización es proteger a la víctima esto está por encima de todo y así es como hay que entender el delito y hay que trabajar la trata se produce a nivel mundial está catalogada como el segundo o tercer negocio criminal más lucrativo el primero es el tráfico de drogas y en segundo lugar está entre la trata y el tráfico de armas en España no tenemos mucho problema con el tráfico de armas pero tenemos muchos problemas con la trata es un problema que está invisibilizado durante estos 20 minutos voy a hablar de mafias porque me gusta el término pienso que es una palabra mucho más contundente que organización criminal tiene su definición en el código penal pero creo que es mucho más ilustrativo hablar de mafias porque al fin y al cabo se tratan de mafias la trata se considera la esclavitud del siglo 21 y hace muchos años que existe la esclavitud y aquí en Europa se legisla desde el año 2000 por lo tanto hace poco en España en el código penal apareció en 2010 todavía hace menos y es un tema tan complicado de entender y es complicado entender este problema por el tipo de víctimas es tan complicado que incluso se creó un protocolo de actuación dirigido a jueces e instructores también para policías y otros organismos que trabajan en el tema para saber cómo afrontar las investigaciones penales cómo deben investigarse porque estamos ante un delito en el que la víctima no se reconoce muchas veces como víctima y esto es un poco como decir cómo ayudamos a alguien que no se quiere dejar ayudar pues aquí el problema principal está en el tipo de víctima cómo podemos afrontar una investigación si la víctima no se siente víctima después de este protocolo se hizo otro que se hizo en este centro que es una guía que se llama guía de buenas prácticas judiciales es una guía una vez avanzamos en el estudio de este delito qué podemos hacer para llegar al juicio oral y que se castigue porque es lo que queremos cuando iniciamos una investigación de este tipo queremos llegar a un momento en que un tribunal diga que estas personas son miembros de una mafia y que se las castigue con la severidad que marca el código lo que voy a hacer es un planteamiento simple y riguroso basado en investigaciones judiciales e intentaré que se entienda lo que es la trata siempre tenemos la necesidad de cuantificar las cosas para entender el problema como siempre decimos vamos a ver cifras estas son las cifras de la UNOV de 2018 en los últimos años las cifras varían mucho debido a la pandemia la pandemia paró nuestras vidas durante dos años y ha afectado todo esta era la fotografía que teníamos antes de la pandemia y con la que vamos a volver a trabajar pero es una foto hay que tener cuidado al interpretar estas cifras cuando nos preguntan cuántas víctimas de trata hay en Cataluña no lo sabemos sabemos cuántas víctimas de robo de vehículo hay porque si te roban el coche lo denuncias pero el tema de la trata no sabemos porque quizás la persona no sabe que está siendo víctima de trata o está tan amenazada o coaccionada que no se atreve a denunciar no saben qué recursos existen aquí para denunciar pero en cualquier caso trabajamos a partir de esta fotografía la trata tiene cinco finalidades una es la explotación sexual y el porcentaje nos dice que es el fin representa un 66% a veces 70% la otra finalidad son los trabajos forzosos obligar a las personas a trabajar en algo que no quieren y después existen otras formas de explotación actividades delictivas obligar a alguien a cometer delitos a robar en el metro plantar marihuana y tenemos dos finalidades más tráfico de órganos a nivel nacional no existe esta afectación o al menos lo desconocemos o al menos no lo sabemos y otros son los matrimonios forzosos forzados y aquí tenemos muchas más víctimas seguramente de las que somos capaces de detectar vamos a hablar de la explotación sexual en la parte superior de la pantalla tenemos datos de explotación sexual más del 70% de las víctimas son mujeres un 18% son niñas y el 10% restante se distribuye entre hombres y niños la explotación sexual de hombres es residual comparada con la de las mujeres pero también existe para entender este fenómeno el fenómeno de la trata debemos entender a la persona como una mercancía tenemos una mercancía en un lugar en el que no produce y debemos trasladarla a otro lugar para que produzca los estados no se encargan de hacer estos movimientos porque es una actividad ilícita ¿quién lo hace? las mafias las mafias se encargan de que este negocio ilegal empiece a funcionar para entender la trata hay cuatro fases que deben darse la trata tiene estos cuatro elementos hay que captar a una persona en algún lugar hay que trasladarla al lugar de acogida y donde se le sacará provecho económico a esta persona porque las mafias las organizaciones criminales lo que quieren es ganar dinero captan trasladan a esta persona al lugar de destino donde va a ser explotada para que lleve a cabo una actividad ilegal que reporte dinero a la mafia si hablamos de la captación y estamos hablando de explotación sexual solo si nos imaginamos Nigeria al oeste del continente africano tiene una población de 180 millones de habitantes es el doble de España y ronda el 40% de población analfabeta la parte del norte es musulmana la del sur es cristiana cristiana y en medio hay una zona en conflicto es un país productor de petróleo el primero en el continente africado y hay prácticas de vudú el yuyu y otras prácticas religiosas muy enraizadas que condicionan mucho a la población en la otra parte del mundo tenemos la región de huyán en frente de taiwán es la región que representa la mitad de España con el doble de ciudadanos es la región típica de los chinos inmigrantes que se lanzaron a ultramar buscando posibilidades de trabajo la cultura china del trabajo 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 nació en esta región en la región de fujan después muchas veces no hace falta ir tan lejos no hace falta que viajemos por el mundo podemos ir a Rumanía podemos ir a Albania podemos ir a cualquier sitio donde haya una vulnerabilidad de la persona provocada por las diferencias sociales porque al final las mafias lo que buscan es personas vulnerables personas que no tengan nada y las mafias de modo ilegal le puedan ofrecer algo mejor que lo que tienen claro aquí tenemos por ejemplo un piso y estamos buscando una casa bueno pues a lo mejor nos captan pero si no tenemos absolutamente nada y cuando hablo de nada hablo de nada para comer y nos ofrecen 500 euros limpiando casas pues está claro que nos volcaríamos las víctimas se lanzan se lanzan de cabeza y como se captan con el engaño se capta engañando a las víctimas es muy fácil engañar a quien no tiene nada y es un engaño súper violento porque este engaño enmascara una violencia que sufrían estas víctimas que quizá ni se lo imaginan y se aprovechan de experiencias anteriores porque el tráfico de personas ha existido desde hace mucho tiempo y las personas que por ejemplo están en Nigeria que no tienen nada tienen noticias de personas que estaban en la misma situación y que se han ido y que ahora viven mejor claro si llegas a esto les llega que tienen dinero que están mejor que la parte de la familia ya tiene dinero y puede comer pero ¿a qué precio? bueno cuando no tienes nada estás dispuesto a pagar casi todo para alimentar a nuestra familia ¿y qué pretende esta captación en el fondo? desarraigar a la persona de su lugar de su ámbito de seguridad y llevarlo a otro donde sea totalmente vulnerable aquí tenemos un extracto de una declaración en cuanto a la captación tenemos a una mujer que ofreció a otra la posibilidad de viajar a España con la promesa de conseguir un trabajo limpiando casas para quien no tiene nada motivo suficiente para marchar no hace falta mucho más la violencia vendrá después las coacciones vendrán después que no tienen que ser coacciones muy espectaculares no ha de ser una violencia física esto puede ser muy sutil tan sutil como decir conozco de sobras a tu familia sé dónde viven y si no haces lo que te digo pues algo les va a pasar suficiente no hace falta mucho más después el traslado el traslado la misma situación se tiene que llevar a la persona que no está produciendo al lugar donde se tenga que producir y que buscan las organizaciones empresariales normales pues que el traslado sea lo más económico posible hay que rentabilizar el producto desde el primer momento lo mismo las mafias las mafias se encargan de que este traslado sea el más económico posible imagínate el traslado de una chica de Nigeria a España el transporte no se hace en avión se hace un rato pie en camión en coche como puedan porque es la forma más económica puede durar meses y en estos meses las personas que son víctimas del tráfico no tienen dinero para comprar comida donde van no tienen conocimiento para desarrollar un trabajo en algún país ganar dinero y continuar sino que son continuamente extorsionadas violadas continuamente sufren muchas violaciones agresiones etcétera secuestros también tácticos no son secuestros a la occidental sino que son secuestros que la mafia que se dedica al traslado porque hay mafias que se dedican a la captación al traslado y que trabajan juntos y porque tienen muy buena coordinación estas mafias que se dedican al traslado cuando tienen a las chicas cuando está el momento de embarcar tanto a España como a Italia el secuestro el secuestro es solamente hablar con el captador y decir las tengo secuestradas y me tienes que pagar más dinero los traficantes lo hacen pagan más dinero porque esto después no pierden dinero le repercute en la víctima la víctima en todo este traslado viene con una deuda económica normalmente las nigerianas 30 o 40 mil euros por un traslado pues si hay un secuestro que tienen que pagar mil euros más será 31 mil no pasa nada después ya lo recuperaron y no todos los traslados son así otros vienen en avión y vienen de otras partes de Europa en coche y no pero se ha de cumplir una serie de condiciones un visado un pasaporte los estados no lo facilitan son ilícitos ¿qué hacen las mafias? las mafias facilitan pasaportes visados y hacen todo lo necesario para que esta persona pueda trasladarse hasta el lugar donde tiene que ser explotada normalmente le retiran la documentación es una manera de perder la dignidad si vas a algún sitio que desconoces totalmente el idioma el funcionamiento de la sociedad y además no tienes tu documentación pues no eres nadie al país donde vas un ejemplo de una llamada intervenida interceptada fue esta un traficante le preguntó a un coyote a una persona que se dedica al traslado ¿cuánto vale un chaleco salvavidas para cruzar el estrecho? 50 euros claro le encargó una para cada chica no porque la voluntad sea que haga un buen traslado porque quieren que llegue es su mercancía y esta mercancía debe llegar en buenas condiciones para utilizarla estos 50 euros se añaden al precio o a la deuda de la mujer y no pasa nada ya tienen el chaleco acogida cuando finaliza este traslado que dura meses hablamos de chicas nigerianas meses y está lleno de violaciones agresiones etcétera la mafia local acoge a la víctima y cuando acoge a la víctima es cuando le dan la noticia normalmente la víctima no se lo espera y es cuando le dicen que tienes esta deuda que me la has de pagar y que el trabajo que te han prometido no existe y que lo que tienes que hacer es prostituirte en este piso en este local y en esta calle y si todo va bien cuando tengas la deuda saldada podrás irte y serás libre hablamos de 30 o 40 mil euros que va creciendo porque las personas necesitan comer y vivir bajo un techo y la mafia también les facilita esto y bueno esto es más dinero un local una manutención y claro el precio va totalmente increchendo un ejemplo de una declaración lo que decía el acogedor de esta niña le dijo que no había ningún trabajo de camarera que la habían engañado que lo que tenía que hacer era prostituirse en aquel piso prostitución 24 horas 7 días por semana sin posibilidad de escoger cliente horario descanso ni nada por el estilo es una máquina que ha de producir es una cosa que ha de producir y funciona de un modo continuo y una vez reciben la noticia llega la explotación la realidad el calvario que ha pasado esta chica quizá ha sido su peor fase y aquí la explotación es curioso pero las víctimas muchas veces lo ven como una liberación porque han vivido penurias durante en su país donde vivían no tenían nada han pasado por un traslado donde las han violado han pasado hambre las han pegado llegan aquí y se encuentran con un domicilio con comida caliente y si se tienen que prostituir pero es que como ya han perdido su dignidad entonces pues de todo el proceso y de están en su mejor momento normalmente no las dejan salir con esto no quiero decir que una víctima tenga que estar encadenada porque no lo está hemos de huir de los estereotipos hoy no hace falta cerrar a nadie en ningún lugar ni poner cadenas con una pequeña coacción como decía antes si no haces lo que te digo mataré a tu familia con esto es suficiente para que una persona haga lo que se le dice se someta a la voluntad de la organización además les enseñan muchas cosas les enseñan que son irregulares que están en el país de manera irregular que si la policía las coge las deportará y que no hablen con la policía porque es peor para ellas ni con la gente de aquí con otras personas u organismos porque al final informarán a la policía y las llevarán a su país y volver a empezar su periplo volver de nuevo a Nigeria un ejemplo de explotación una llamada intervenida hablando de una chica esta persona pues era el cuidador el responsable de la organización de controlar a las chicas a veces había chicas que se quejaban de dolor que les causan los clientes y el día antes una chica había recibido siete clientes en una hora son siete violaciones que son relaciones sexuales no consentidas en una hora multiplicado por cuatro y por siete y esto es un continuo pues esta persona estas víctimas en la situación en la que se encuentran no podemos pedir que vengan a la comisaría y denuncien su situación para que nosotros podamos investigar o tener datos de cuántas víctimas de tráfico de seres humanos tenemos y podamos hacer una política policial no se puede no se puede con esta gente tenemos que salir la policía con otros organismos sociales tiene que salir a la calle a buscar víctimas pero puede ser que una víctima se rebele puede ser que una persona diga yo no quiero continuar con esta situación y lo voy a explicar ¿qué podemos hacer policialmente hablando? policialmente me refiero a cuando son amenazadas las mafias controlan el origen es el principal problema que tenemos lo controlan todo pero sobre todo el origen ¿qué podemos hacer nosotros? policías policías europeos ¿qué podemos hacer si una mafia amenaza a una chica con matar a su familia que vive en Benin por ejemplo no podemos hacer nada no podemos hacer nada no son lugares en los que podamos interactuar con facilidad no podemos proteger a las víctimas en el origen las mafias sí las mafias tienen poder tienen este poder de coacción después a la parte más importante que son las instituciones penitenciarias que sería un poquito el último filtro cuando todo ha fallado sois el último filtro cuando todo ha fallado el delito de tráfico de seres humanos tiene estas cinco finalidades estas cinco finalidades están replicadas en el código penal con sus delitos por ejemplo la finalidad estaba referenciada en dos artículos del código penal alguien tiene el micrófono abierto pero de explotación sexual sin que sea tráfico de persona la esclavitud el trabajo forzado también todo esto el matrimonio forzado también y la explotación para llevar a cabo actividades delictivas en un concepto más amplio también aquí podemos fallar y seguramente muchas veces lo hacemos no podemos detectar a las víctimas y si no podemos detectar a las víctimas podemos llegar a estas víctimas y para verlas en prisión por ejemplo podemos hacer una actuación en una plantación de marihuana y encontrar gente y encontrar gente dentro y que pensamos pues están dentro son traficantes de droga y los tenemos que detener pero hablamos con ellos y ellos no dicen nada no nos hablan no nos explican nada no tenemos ninguna información son traficantes de droga bueno tenemos que ver si estas personas forman parte de una red de una mafia que los ha captado para el cultivo de marihuana hemos de ver si las chicas todo el mundo que coge el transporte público los conocemos nos hemos parado a pensar si les están obligando a robar a los pasajeros donde todo falla y llegan a prisión estas víctimas porque lo son tienen que tener la posibilidad de que alguien las detecte incluso allá nosotros lo intentamos hacer trabajamos mucho en la prevención trabajamos con la judicatura la fiscalía con sanidad con los centros educativos trabajamos mucho en el ámbito de la prevención en la detección pero cuando todo esto falla las instituciones penitenciarias pues es muy importante que pongáis el foco en estas víctimas porque yo no estoy acostumbrado no conozco muy bien la población presa pero sí que sé que es fácil diferenciar a un líder de una organización la parte más central de la pirámide de la más baja deberíamos poner el foco en la parte baja porque a lo mejor tenemos a personas que están en prisión víctimas es un riesgo es un riesgo con el que tenemos que luchar cuando todo falla de hecho deberíamos ser mejores en este sentido y el delito de tráfico de seres humanos es esto es complicado entenderlo detectarlo y muy compleje de hecho mientras haya desigualdades en el mundo mientras haya un primer y tercer mundo habrá tráfico de personas porque habrán mafias que harán todo lo posible para trasladar mercancía no productiva hasta el lugar en que produzcan de acuerdo y esta es la dificultad policialmente lo enfocamos de varias maneras prevención prevención policial prevención social que se dedica a la atención de las víctimas centros educativos centros sanitarios trabajamos muchísimo en la prevención trabajamos en el análisis de datos la inteligencia que es clave tenemos que entender cómo son las rutas migratorias porque son las que nos señalan por dónde están traficando con las víctimas tenemos programas informáticos que a base de algoritmos nos detectan posibles víctimas de seres humanos y con esto intentamos crear inteligencia policial para abordar el fenómeno y después pues una de las cosas más importantes con las que trabajamos a nivel estrictamente policial es la persecución del lucro las mafias quieren dinero quieren ganar dinero y lo hacen que lo enmascaran utilizan jaguala empresas interpuestas pero al final el dinero aflora la coordinación internacional nos ayuda y tenemos muchas investigaciones en este sentido hemos de perseguir a las mafias a partir del dinero todas las organizaciones criminales las mafias lo que tienen en común es que buscan dinero todas tienen dinero en algún sitio y si llegamos al dinero llegamos a la cúpula de la mafia y si conseguimos tocar la cúpula de la mafia es cuando conseguiremos un poquito de éxito no mucho pero sí un poco gracias muchísimas gracias a todos los ponentes ahora a ver si hay alguna pregunta marc de entrada déjanos cinco minutos más para poder tener un poquito más de espacio primero a ver si hay alguna pregunta en la sala el chat sí que ha estado activo y mi pregunta es un largo preámbulo que hay en esta pregunta a ver usted cómo la enfoca usted entonces la solución última que propone es combatir el crimen organizado en toda su actividad aumentándolo la lucha contra la organización criminal se establezca en la agenda política y utilizar aquí aparte la opinión pública para lucharla o qué solución sugiere a este fenómeno ya ve que toca todos los aspectos micrófono por favor me cojo el último comentario del agente moreno porque encontrar la solución definitiva es una utopía por la parte de la naturaleza humana de una cierta naturaleza humana pero sometida a las diferentes biografías los distintos contextos sociales de origen etcétera etcétera pues como siempre es una vía alternativa y soluciones finales definitivas lo veo difícil si me conformaría con encontrar fórmulas para poder minimizar los efectos de la criminalidad organizada el relato que nos ha hecho él es terrible si nos ponemos a pensar creo que incluso este aspecto de dolor no cuantificado en cuanto a las aproximaciones del crimen organizado también tendríamos que interiorizarlo tendríamos que empatizar con las víctimas y no la que nos acompaña aquí a nuestro lado las latinoamericanas asiáticas o africanas sino la idea de la legalidad la idea de la igualdad todos estos principios que ahora parecen tan extraños las doctrinas del siglo 21 nos blindan nos dan fortaleza para entender ante las tentaciones del delito de lo ilícito y del uso fructo de servicios y bienes que proceden de las mafias y de los grupos organizados alusiones no encuentro porque al contrario yo lo que veo es que cada vez las condiciones de los distintos continentes contribuyen al fomento de estas vías alternativas tan económicas como laborales y nosotros tenemos poca autoridad moral en el sentido de que los centros como la City o los grandes centros financieros que son los destinados a los canales a los canales del dinero procedente de todos los delitos de la criminalidad o delincuencia organizada son prácticamente intocables y no podemos engañarnos en este sentido las mafias se han diversificado las del siglo XXI han entendido mucho antes incluso que la sociedad legal que la diversificación era también un blindaje para ellos las mafias hoy en día están presentes en todos los conflictos y las crisis las crisis son un territorio de provecho hoy en día y todas están vinculadas antes hemos hablado de que nuestra época es una cadena de crisis y si analizamos cada uno de de los eslabones de la cadena pues están presentes es decir podemos hablar de pandemia el trabajo que ha tenido el crimen organizado durante estos dos años de pandemia sobre todo en áreas como Latinoamérica es para escribir un libro es para escribir un libro han sustituido al Estado no solamente en cuanto al reparto de medicamentos sino de ayudas sociales los clanes de narcotraficantes de México han estado dando no por bondad claro sino para obtener unos niveles más elevados de consenso aquí de la confianza siempre volveremos al tema de la confianza en los conflictos me pregunto qué papel tenemos una conversación pendiente con el señor Varese en la actual guerra de Ucrania me gustaría saber qué papel están jugando las mafias rusias ucranianas las de Bielorrusia acuerdos entre ellas conflictos entre ellas intereses profundos de décadas en el sector energético que se han convertido en el epicentro de la crisis planetaria están presentes en todos los conflictos en las acciones posteriores grandes terremotos italianos las mafias en los negocios de las grandes inmigraciones las mafias tienen sus negocios y yo creo que del mismo modo que cuando algunos países como Italia afrontaron el tema del terrorismo político pues se acabó supieron acabarlo las mafias no llevan una gota de sangre ideológica sino que son actividades económicas lo que las mueve no es ni siquiera el dinero es la acumulación patológica del dinero y el dinero por desgracia está muy vinculado al mundo actual es decir es un escenario en el que ellos y sus cómplices porque claro las mafias tampoco son marcianas esta teoría de que la mafia es un cáncer que llega a un lugar inmaculado y sabe y las mafias contagian a la población y transforman aquel lugar paradisíaco en un lugar ilegal o un puerto de lo ilícito pues esto puede ser una interpretación tranquilizadora pero no lo es no lo es el mercado de la marihuana en nuestro país mueve lampistas jardineros agentes inmobiliarios chofres transportistas etcétera etcétera nacionales y podremos ir subiendo los niveles y encontraríamos notarios abogados representantes de empresas etcétera etcétera es decir que hemos de ser un poquito más autocríticos de que los criminales no sean evidentemente sean pero no son únicamente sus cómplices están dentro de nuestra ciudad dentro de una sociedad legal y si no no podríamos blanquear sus ganancias ni beneficios y en este contexto pensar en soluciones definitivas absolutas repito es una utopía la sociedad civil con un gran empuje porque el problema de las mafias no solamente judicial es un problema social como aquí se ha podido ver como se ha podido ver en las distintas ponencias y por lo tanto es un reto para todos nosotros sin nuestra demanda de bienes y servicios las mafias no existirían probablemente que han acabado teniendo y quizás sería un buen principio sería empatizar un poquito más la legalidad y saber ver los beneficios sociales individuales y colectivos de la ilegalidad y pasar a un territorio más explícito para conocer los efectos que tiene sobre nuestras vidas nosotros porque bueno Barcelona tiene evidentemente un contexto sociopolítico muy distinto al resto al resto de países europeos pero las mafias condicionan la vida de millones millones y millones de personas tiene que ver con el abuso con la explotación con los mercados paralelos con la justicia paralela y bueno pues empecemos por nosotros mismos poquito a poco seamos más exigentes con nuestras gobernanzas y luchar contra las mafias es también luchar contra las corrupciones y sabemos que estos procesos de implantación como el caso de la marihuana superan distintas fases y vemos que el índice de violencia es cada vez mayor de víctimas y bueno pues ser exigentes con todos estos posibles agentes de la mafia también son maneras de llevarlo a cabo bueno tenemos muchas maneras sin exigencia y con el desinterés y la visión de que ahora mismo pues en Colombia y en Rusia pues nosotros los europeos por ejemplo no iremos muy lejos muchísimas gracias recordamos todos en cualquier caso que para no halagarnos mucho del horario tenemos que dar preguntas concisas y respuestas concisas también gracias hola soy trabajadora social desde hace 23 años y en diversos centros y tengo una cosa muy clara en la prisión solo tenemos a personas pobres al menos en las prisiones donde he trabajado solo tenemos a personas desgraciadas que yo no digo que no cometan delitos porque han sido sentenciadas por un juez pero a estas alturas de la vida casi me lo puedo creer todo el tema es el siguiente las nigerianas que nosotros tenemos por tráfico de mujeres ellas han sido las primeras víctimas y ellas traen a otras nigerianas para que hagan lo mismo que ellas y les parece lo más normal del mundo son las personas que tenemos nosotros en prisión y yo no digo que el compañero policía no esté preocupado todo el mundo está muy preocupado por lo que pasa pero no se solucionan las cosas siempre tenemos a los desgraciados que terminan en prisión pero esto no he escuchado nunca que se desmantele una banda nacional europea de Estados Unidos o en ninguna otra parte que se haya tenido que cerrar porque blanqueaba dinero de la trata de armas nosotros trabajamos en un sumidero las personas que trabajamos en la prisión somos el último recurso y pobre porque somos pocas personas para la cantidad de trabajo que tenemos con lo que nos lleva que es puro material de derribo y con el que trabajamos con toda nuestra profesionalidad voluntad y con todos nuestro empeño y ganas más que una pregunta es una reflexión o de los ayuntamientos o de la generalitat o de los partidos ¿por qué siempre nos llenamos la boca llamando a Rousseau y hablando sobre la libertad y la igualdad y todas estas cosas todos hemos ido a escuela a la escuela a los que estamos aquí después desgraciadamente olvidamos estas cosas es el último reducto al que puede llegar una persona la prisión es el último ¿por qué siempre hablamos de prevención pero estamos hablando desde el sumidero y lo hacemos desde el sumidero y para mí esto es una contradicción en las formas y por lo tanto como profesional cualificada diría que hay algo que no estamos haciendo bien como sociedad gracias gracias estoy de acuerdo que desde la mesa habría algún comentario pero entiendo que es una reflexión y como tal es bueno que pensemos en esta reflexión y que la valoremos no sé si hay alguna otra pregunta concreta hola si tengo tiempo me gustaría felicitar a todos los ponentes por sus explicaciones y me gustaría hacer una pregunta a Luis Moreno ha explicado muy bien y me ha gustado muchísimo su ponencia ha explicado un poco la progresión pero no he entendido bien cómo llegan hasta la policía cómo llegan a la unidad porque usted ha dicho que trabaja en colaboración con las escuelas también ha dicho que es muy complicado que las víctimas denuncien porque a menudo están amenazadas o han amenazado a las familias y no he entendido bien los casos que les llegan cómo les llegan estos casos la verdad muchas veces yo tampoco entiendo cómo llegan porque en la situación en la que están estas víctimas yo muchas veces no me atrevería a denunciar muchas veces a veces llegan por los delitos penales una situación de agresión sexual una violación en la calle si el profesional médico que la atiende si los profesionales policiales se ganan la confianza de esta persona a lo mejor esta persona le explica porque la han agredido porque no quería ejercer la prostitución y a partir de ahí se puede empezar a estudiar a veces sí que hay víctimas que vienen alguna vez a la policía a denunciar algunas ONGs ayudan a estas víctimas y uno de los trabajos que hacen estas ONGs es explicarles a estas víctimas que para poder investigar a la organización que las explota hay que ir a la policía porque muchas veces estas víctimas ven a la policía como una enemiga porque quizá la policía las ha pegado o maltratado en otras partes pero cuesta mucho que lleguen las víctimas por eso decía que una de las cosas que hacemos es salir a la calle a buscar a las víctimas y buscarlas en entornos en los que nos parece que podemos encontrarlas debemos la explotación laboral y ciertos comercios que proliferan mucho en la ciudad pues también van de la mano de esta trata de personas trabajamos en estos ámbitos la explotación sexual pero cómo denuncian es una reflexión una pregunta que me formulo también muchas veces me gustaría hacer una pregunta aparte de los clientes recibís denuncias o primeras informaciones que os permitan dar con alguna pista de un grupo que se dedique a la trata o a la prostitución que obligue a estas mujeres a prostituirse no no esto abriríamos aquí otro otro tema creo que todos estaríamos de acuerdo en que una mujer no se dedica a la prostitución de forma voluntaria puede haber excepciones casos pero creo que todos pensamos que alguien que venga de América Latina con 18 años para prostituirse en un local o en un piso creo que ninguno de nosotros va a pensar que esta persona lo hace voluntariamente que ha decidido ampliar su negocio o se ha empoderado y ha viajado a Europa para prostituirse no no es así y lo sabemos los clientes de la prostitución pues no no dan información a la policía no nunca llega sé que hay alguna otra pregunta pendiente voy a permitirme solo una cosa hay muchísima información en el chat creo y me disculparán las personas que han formulado las preguntas creo que muchas han sido contestadas ya pero hay dos muy concretas si podéis contestarlas hace referencia si existe algún tipo de información sobre participación de estos internos a los que hacéis un seguimiento en prisiones de otros países si tenéis esta información y podéis utilizarla y la otra que hace una persona que está muy dentro del sistema que plantea diversas dificultades que pueden surgir en cuanto a la protección de datos a la hora de acceder a datos relevantes para el trabajo que lleváis a cabo respecto a la primera pregunta sobre si tenemos datos sobre comparativas de otras organizaciones penitenciarias de otros países alguna referencia tenemos pero es colateral porque hemos estado desarrollando una herramienta electrónica para la investigación pero no de resolución de determinación de un perfil pero si la búsqueda de datos y de indicios hemos tenido contactos con algunos centros penitenciarios del Reino Unido y en este sentido no podemos decir no podemos dar ninguna estadística concreta se está trabajando y se aprecia un riesgo importante en este sentido pero no tenemos más datos teniendo en cuenta que nuestro nuevo sistema de inteligencia penitencial área lleva unos años en funcionamiento respecto a la protección de datos es un tema que nos preocupa a todos lo hemos comentado antes rápidamente una de las garantías que tenemos muy claras al analizar datos y criterios de riesgo y establecemos un perfil esto evidentemente debe tener la garantía de la ley de protección de datos y más todavía hoy en día cuando tenemos una regulación específica que es la ley orgánica 7 de 2021 que justamente enfoca de forma más directa en nuestro ámbito también en el judicial y deberíamos decir que se habla de los perfiles de riesgo en esta ley y siempre bajo la máxima garantía de la protección de datos también valida por utilizar una palabra un poco más neutra se valida la posibilidad de llevar a cabo perfiles de riesgo de cualquier tipo identificados siempre siempre motivada previamente siempre motivada previamente de la misma forma que un registro o cualquier medida de seguridad prevista en el reglamento nosotros aplicamos estas medidas bajo la premisa de una previa motivación de un motivo previo y también que este motivo sea transparente la herramienta en la que estamos trabajando pone el acento en el hecho de que la comunicación que se produce entre los distintos órganos y los distintos organismos que participamos en la información sea absolutamente confidencial y que no exista ningún tipo de filtración o pérdida de la información estamos en contacto con el programa de ciberseguridad de la generalitat para enmarcar nuestra tarea dentro de los parámetros de este programa muchas gracias disculpa si hay alguien que ha hecho alguna pregunta en el chat que no se ha respondido hemos sobrepasado el tiempo gracias a nuestros cuatro ponentes y creo que lo que ha quedado demostrado es que el tema despierta un gran interés muchas gracias a nuestros ponentes invito al profesor Marc Balsells para que proceda a la clausura oficial de la jornada Marc gracias buenas tardes prometo ser muy breve para clausurar la jornada a tiempo muchas gracias a todo el mundo que nos acompaña aquí en la sala y a los que nos siguen a través de internet sé que esto me va a robar un poquito de tiempo pero me gustaría agradecer a los organizadores de la jornada desde el instituto de centros jurídicos desde la universidad gracias Antonia por la oportunidad de llevar a cabo esta jornada con ponentes fantásticos muchas gracias a todos profesor Varese señor canal etcétera muchas gracias a todo el mundo y gracias a los que nos siguen aquí en persona o en línea algo que emocionalmente me hace muy feliz es que llevábamos mucho tiempo queriendo hablar de este tema y retomo las palabras de Marc diciendo que sabemos y somos conscientes que el tema despierta mucho interés cuando hablamos de delincuencia organizada nos hallamos ante una gran paradoja tenemos mil productos culturales que nos dicen que eso que debe ser la delincuencia organizada sabemos que como producto cultural vende sabemos que son unos temas que preocupan a los estados pero aún así es muy complejo poder llegar a determinar cuáles son las dinámicas que se dan en este campo les hemos prometido delincuencia organizada transnacional y si hiciéramos un histórico de todos los casos que de forma independiente han salido desde la charla del señor Varese hasta la ponencia del señor Luis Moreno veríamos que hemos pasado por Rusia por Italia por Somalia por Nigeria por prisiones del estado por lo tanto es un gran monolito el crimen organizado que está presente en nuestras vidas pero para saber el color, el tamaño, la prevalencia de este monolito todo esto es muy complicado y es complicado por unos problemas que no se dan o se dan de forma más minimizada en otros fenómenos criminales para empezar algo que sí que comparte con otros fenómenos criminales es la falta de detección y voy a explicarlo claramente sobre todo desde un punto de vista de estadísticas y de tendencias de delitos muchas de estas conductas están creadas para no ser detectadas al igual que otro crimen depredador que nos puede ocurrir en una ciudad el problema de la delincuencia organizada es que por un lado y que como hemos dicho muchas veces es transnacional y por lo tanto desde el punto de vista estadístico es muy complejo saber dónde debemos situar cada conducta delictiva una conducta que es complicada que empieza en un estado, termina en otro o que incluso como decía el señor Moreno muchas veces se da aquí sin que intervengan otros estados simplemente porque existe un elemento transnacional que está actuando aquí y desde la literatura criminológica hablamos de la globalización la mezcla de lo local con lo global otra dificultad que se da también es que son conductas que se distinguen de otro tipo de delincuencia porque continúan en el tiempo como decía el profesor Varese estas asociaciones o estas bandas no son bandas que hayan nacido para durar cuatro días en muchas de las definiciones y ahora hablaré de este tema el elemento de continuidad se da como uno de los criterios para poder decir estamos ante delincuencia organizada y he pasado al segundo problema y es que una de las criminólogas que ha estado estudiando este tema hablaba de una verdadera industria de las definiciones de lo que es y no es crimen organizado ella hablaba de definiciones académicas hay más de trescientas por ejemplo uno de los académicos que ha estudiado este tema Klaus von Lampe tiene una página web en la que recoge de forma enciclopédica enciclopédica definiciones de crimen organizado no estamos hablando de algo tan sencillo como un robo en el que muchos organismos europeos internacionales podríamos llegar a decidir desde un punto de vista penal lo que es un hurto un robo aquí hablamos de un monstruo literariamente se representa como una hidra con múltiples cabezas y que tiene conductas muy variadas esto significa que cada grupo responde a la realidad de un momento de un lugar de un país de una cultura por más que comparto la idea del profesor Varese que el elemento cultural es un elemento que hay que tener en cuenta pero no define estas conductas y llegamos al problema o la problemática que desde el punto de vista académico de las fuerzas policiales de todo el sistema penal que sea aquí o a nivel internacional es muy difícil llegar a una definición que contemple este fenómeno que se llama crimen organizado transnacional o delincuencia organizada transnacional todo este problema se ha estudiado desde hace ya mucho tiempo en la escuela de Chicago había personas que en los años 50 ya investigaban la mafia americana Donald Cressy la definición internacional que dieron las Naciones Unidas a través de la Convención de Palermo que es el protocolo de delincuencia organizada transnacional esta definición es del año 2000 por lo tanto no solo es complejo llegar a una definición sino que llegamos tarde porque la potestad que tienen los organismos es mucho más lenta que la capacidad que tiene la delincuencia organizada para llegar a lugares e inventar nuevas formas de mercado a lo largo de la sesión de hoy hemos hablado sobre COVID de forma tangencial y todos sabemos cómo un grupo organizado se puede adaptar sobre todo si está en línea y fuera de línea estamos hablando de ransomware para hospitales tráfico de medicamentos tienen la partida ganada desde hace tiempo aunque esto sea un mensaje negativo para nosotros hemos hablado de trabajo de campo de etnografía la necesidad de una investigación empírica sólida con metodologías complejas cuando hablamos de etnografía no es la clásica que podríamos llevar a cabo estamos haciendo etnografía con personas que pertenecen al crimen organizado o actividades que pueden ser atractivas para el crimen organizado y esto es muy complicado porque hay que dar con estas personas sin ponernos en riesgo escoger un campo en el que llevar a cabo este trabajo sobre el terreno y es muy complejo desde el punto de vista cuantitativo ya hemos visto que el hecho de que sea una actividad longitudinal a lo largo del tiempo y de que sea un problema transnacional hace que sea difícil obtener datos estadísticos cuantitativos se ha invitado un ponente en otra sesión intentó llegar a un índice para ver cuáles son las variables más relevantes para determinar la implantación del crimen organizado en un estado como por ejemplo número de crímenes no resueltos pero con todo nos estaremos solo aproximando porque si tenemos en cuenta los datos crimenológicos como ha dicho el señor Moreno es muy difícil conseguir datos desde el punto de vista de las víctimas aunque estas víctimas tengan un impacto muy grande es muy difícil que denuncien ciertas actividades y desde el punto de vista de los autores hacer entrevistas trabajos sobre el terreno es difícil como decía el doctor Varesa hay problemas de seguridad de comisiones éticas con todo si una cosa ha salido en las intervenciones de todos los ponentes y hemos podido ver es que se trata de un tema muy transversal yo nunca creo que había visto una sesión en la que los ponentes estuvieran también coreografiados y siguiendo un mismo hilo desde la investigación académica hasta lo que implica la tarea del periodismo hablar de estos temas los problemas de las prisiones o a nivel policial podemos ver que es una fenomenología delincuencial que va mucho más allá de nosotros es muy transversal y en muchas de nuestras vidas sea de forma directa o indirecta hemos estado en contacto lo sepamos o no ya sea por temas de corrupción o consumo de sustancias de determinados vicios etcétera es una investigación que es muy importante que continuemos porque como decía es una dicotomía on y offline es un tipo de criminalidad que se ha beneficiado de la parte online y hay algunos comportamientos online que son muy secretos y le decía al profesor Varese a algunos de mis compañeros que el tráfico de patrimonio cultural ya no se hace en la deep web sino que se hacen en páginas normales y corrientes como pueden haber visto desde aquí como desde la versión online de este seminario se trata de un problema muy serio y me gustaría terminar mi breve intervención rompiendo una lanza a favor de este tipo de investigaciones sobre todo cuando vemos la comparativa entre asistir a conferencias internacionales en las que hay muchos paneles dedicados a este tema o a veces asistir a conferencias aquí donde este tema prácticamente no se menciona parece que nuestra problemática delictiva empieza y termina en casa cuando no es así desde hace mucho tiempo creo que este es un primer paso es un gran ecosistema en el que todas las personas implicadas la universidad el sector público deben intentar ayudarse al máximo para poder determinar lo que decíamos antes de qué color de qué dimensión qué forma tiene este monolito que conocemos como delincuencia organizada transnacional esperemos que esta jornada que estamos a punto de clausurar sea un paso más en esta dirección y gracias por su atención ya sea de forma presencial como vía streaming esperemos que esto sea un rayo de luz en un futuro muy prometedor muchas gracias a todo el mundo Antonio José María no sé si queréis decir algo más para clausurar muchas gracias por su atención esperemos vernos de nuevo el próximo año abordando un tema que sea de su interés del sector público de los alumnos gracias gracias no sé si no sé si no sé si